El pleno ordinario del mes de diciembre Punto primero, aprobación del acta de la sesión ordinaria de 24 de noviembre de 2016. ¿Votos a favor de la aprobación? Todos a favor, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Punto número dos, dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno local ordinarias del 28 de noviembre de 2016, 5 y 12 de diciembre de 2016, y extraordinaria y urgente de fecha 13 de diciembre de 2016. Resoluciones de alcaldía y delegados del mes de noviembre de 2016, decreto sobre periodicidad mensual de la presentación ante la Corporación Municipal del periodo medio de pago de fecha 1 de diciembre de 2016. Nos damos todos por enterados. Punto número tres, aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2014. Gracias. Creo que hay un problema en la convocatoria, simplemente que han bailado los puntos en el orden del día. Es lo mismo, pero el colectivo que están invertidos. Están invertidos, ¿no? Están cambiados. Entonces, yo tengo… ¿Cuál cogemos? ¿Cuál cogemos? El que tenía… ¿El que he dicho ya ahora? ¿Aprobación de la cuenta general? Venga. De acuerdo. Aprobación definitiva. Venga. Un momentito que va a leer la vicesecretaria del dictamen de la comisión. Bueno, sometido al asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena, no adscritos, señor Almedo, señor Jiménez y la abstención del PP y vecinos por Benalmádena, proponiéndose al Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2014 con todos los documentos que obran en el expediente. Muchas gracias. Señora Arroyo, ¿quiere hacer alguna intervención o algún matiz? No, simplemente ya esta sería la aprobación definitiva, ya se trasladó a comisión. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? No. ¿Atenciones? Estoy pendiente. Punto número cuatro. Aprobación provisional de la innovación del PGOE consistente en resolver contradicciones entre adaptación del PGOE a la LOA y el propio plan relativas al sistema general de espacios libres, área de playas entre el Castillo del Bilbil y el Puerto Deportivo. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, miembros no adscritos, señor Ramundo, señora Cortés y la extensión de los grupos PP y vecinos por Benalmádena, proponiendo en consecuencia el pleno para su aprobación por mayoría absoluta, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de elementos para resolver las contradicciones entre adaptación del PGOE a la LOA y el propio plan relativas al sistema general de espacios libres, área de playas entre el Castillo del Bilbil y el Puerto Deportivo, conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto municipal. Segundo, elevar el expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo a los efectos de su aprobación definitiva por dicho organismo, conforme determina el artículo 32.2.b.a. de la LOA. Muchas gracias. Señor Ramundo, por favor. Hola, sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, esto consiste en la corrección de unos deslindes entre el Castillo Bilbil y el Puerto Deportivo, en particular el de demarcación de costas, cuyo deslinde determina la línea de dominio marítimo terrestre, la que ahora se sitúa en la cara externa del muro que divide el paseo marítimo y la playa, línea de ribera del mar. Luego, entre esta línea y otra paralela situada a 20 metros de la primera, se establece la banda de protección. Y por ende, también procede la recalificación de los suelos dentro de esta banda, tal como se explicó detalladamente en la Comisión Informativa de Urbanismo. Muchas gracias, señor Ramundo. Por favor, estamos en Navidad, ¿no? ¿Alguna intervención? No, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación provisional? ¿Hay innovación? ¿Atenciones? Muy bien. Punto número cinco. Moción institucional referente al problema de la intolerancia al gluten, que no lo pone en el orden del día, pero yo lo digo yo. Sometido el asunto a debate, dictaminado favorablemente por unanimidad de los miembros asistentes, proponiéndose al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la moción en los términos indicados con la modificación referida con carácter institucional. Muchas gracias. Señor Moya, por favor. Buenos días, señor alcalde, Corporación Municipal y público asistente. Voy a dar lectura a la moción que he desarrollado y que desde mi partido se ha desarrollado y que, bueno, en la comisión, de la cual no puede ir, pues se me comunicó que se ha hecho institucional, con lo cual yo pues agradezco ya de aquí de entre manos la colaboración al respecto. La moción realmente, el nombre real, no está bien puesto, pasa que hubo un baile aquí de letras a la hora de hacer la transcripción, es medidas de desarrollo, bienestar social e igualdad en favor de las personas filiales que son entornos. Realmente, más que problemas de intolerancia. El problema de intolerancia es una exposición de motivos que ahora vamos a comentar, pero realmente se debe hacer esa modificación en el acta. La exposición de motivos, precisamente, una de las cosas que se comenta es el problema. El problema de qué es lo que pasa con estos problemas de las personas celíacas. Y según la Organización de Celiacos en Acción y Estudios de la Federación de Asociaciones de Celiacos, dicen que en España uno de cada 150 españoles y españolas tienen intolerancia permanente al gluten del trigo, la cebada, el camut, la avena, el tiquitales y el centeno. Es decir, sufren una enfermedad que se llama celiaquía. Se estima, asimismo, siempre por datos dados por esta organización, que el 1% de la población del país pudiera ser celíaca. Aproximadamente hay 500.000 personas diagnosticadas, pero es posible, y yo también lo creo, que el porcentaje puede ser mucho mayor porque no hay unos diagnósticos todavía realmente hechos. Cada año se va diagnosticando un caso por cada 118 niños, mientras que en la población adulta la relación baja a un caso por cada 384 personas. Estos datos pueden ir variando en función de que se vayan realizando mayores diagnósticos cada año. Aparte del problema que se supone para la salud, la enfermedad celíaca comporta un grave perjuicio económico para las personas que lo sufren, ya que existe mucha diferencia entre los precios de los alimentos normales y los alimentos sin gluten. Se dice que una familia que pueda tener una persona celíaca entre sus miembros puede incrementar su gasto en la cesta de la compra aproximadamente a unos 35 euros semanales, o sea, casi 1.400, 1.500 euros al año. Hay algunos datos significativos, lo digo a modo de información, que una barra de pan convencional puede costar 0.30, 0.40 euros, y una sin gluten pues vale cerca de 2 euros. Y que un paquete medio kilo de macarrones, también una comida normal, que se pueda poner en cualquier casa, pues se aproxima a 1 euro, 0.95, y sin gluten pasa de los 2 euros. Y así puedo seguir dando ejemplos, con lo cual hay una gran diferencia económica entre estos alimentos que tienen que tomar las personas que son celíacas. España es uno de los países europeos, que en este caso no entrega ningún tipo de ayuda a los afectados por esta intolerancia alimentaria, y ya existen algunos países muy concienciados, sobre todo los países nórdicos, donde ya existen pues unas ayudas importantes como son en Suecia, Noruega o Dinamarca. También hay otros países de Europa que también dan diferentes tipos de ayudas en función de la edad, en función del problema, y en función también de las características sociales y económicas de cada uno. Por tanto, aquí lo que pedíamos es que desde las instituciones, y aunque no sea un problema, por supuesto totalmente municipal, sí debemos de promover hábitos alimentarios saludables y fomentar la concienciación ante problemas como la enfermedad celíaca. Naturalmente, las Administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, también deben colaborar con la consecución de tales objetivos, y tienen que mostrar su apoyo a las personas celíacas y aplicar medidas a nivel local para ayudar a este colectivo a mejorar su calidad de vida en nuestro municipio. Por todas estas cosas que se han explicado en esta exposición de motivos, proponemos los siguientes acuerdos. A nivel local, o sea, a nivel del ayuntamiento, pedimos que se declare el apoyo unánime y solidario del Ayuntamiento de Benalmádena hacia las personas celíacas, sus familiares y las asociaciones y entidades que los representan. Segundo, que se establezcan una nueva línea de ayudas municipales hasta la implementación de un plan de alcance superior, bien sea estatal o autonómico, para las familias celíacas del municipio y para ello se encarga los servicios técnicos municipales la redacción de las bases que tienen que regular la concesión de dichas ayudas y prever una partida presupuestaria para el año 2017. Esto es lo que yo digo en mi moción. Ahora después yo… Que se efectúe por parte del ayuntamiento un estudio de las familias con dificultades económicas que tienen enfermos celíacos en la unidad familiar para su ayuda por parte de los servicios sociales y se encargue un estudio con el objetivo de cuantificar qué número de personas celíacas tenemos empadronadas en nuestro municipio. Que ahora mismo, pues yo por lo menos lo desconozco. Por supuesto que a nivel también del ayuntamiento y de las concejalías correspondientes se haga difusión mediante campañas informativas en los medios y redes sociales de los acuerdos anteriormente mencionados para que lleguen a todas las personas y familias afectadas impulsando acciones relacionadas con la ayuda al diagnóstico y normalización de los alimentos que estos pacientes puedan ingerir. Trasladar, por supuesto, al Consejo Sectorial de Sanidad para que se realice un estudio, un debate, una programación y un calendario de todos los puntos que haya que seguir de lo que aquí se ha expuesto. Y también se pide, como se ha hecho en algunos otros municipios, un convenio, la firma de un convenio entre el ayuntamiento y la Asociación de Ciliacos de Málaga, ACEMA, que conlleve además de dicha adhesión a las redes de establecimiento sin gluten, otras medidas como la adhesión de jornadas de formación. Por supuesto, también a nivel del Gobierno de la Nación, porque ya he dicho antes, no es un problema local, se insta al Gobierno a que adopte las medidas fiscales necesarias con las que se consiga un abaratamiento de los alimentos sin gluten o establecer las ayudas económicas a las familias celíacas del municipio para paliar el desembolso que para estas familias suponen el sobrecoste de los alimentos sin gluten. También se le pide al Gobierno de la Nación el compromiso de actualizar permanentemente la lista de alimentos aptos para celíacos y que sea publicada para su acceso general y que también se cree, por parte del Gobierno, la creación de un sello único, público y homologado que identifique los alimentos sin gluten. Esta es la moción que presenté. La he leído tal y como la presenté. Tengo entendido que por parte de la Comisión se dijo que no había posibilidad en un principio de poder dotar económicamente para el año 2007 ningún tipo de presupuesto. No obstante, yo insistiría en que algún poquito, aunque sea, se le diera. Estamos hablando de una ayuda pequeña. Todavía los presupuestos no están cerrados, no están aprobados. Y a lo mejor sacar 10 o 15.000 euros de cualquier partida, piensenlo, no vamos a votar en contra por eso. Yo le insto un poco a que lo estudien y creo que se puede sacar una partida porque no sé de qué estamos hablando. O sea, yo mismo no sé decirle si tenemos 20 familias celíacas o 500, no lo sé. Por eso también es importante que podamos ver cuántos somos y no todas las celíacas hay que darle ayuda. Las celíacas que no tengan medios económicos suficientes. A lo mejor hay 500 enfermos, pero de esos 500 solamente hay 40 que lo necesitan. Y no son grandes cantidades y yo creo que se debería de, por lo menos, mirarlo, estudiarlo y puedan ustedes hacer el esfuerzo de incluir esa pequeña partida. Que luego ya cuando tengamos los datos exactos, pues ya sí podemos para el año 2018 decir somos tantos y más o menos podemos contemplar tanto. Eso es lo único que yo le hago hincapié. Por lo demás, daré las gracias por la colaboración en aprobar la institución. Creo que es una cosa importante decirle que después estaba mirando un poco en el tema, un poco por saber la idea de cómo estamos. Y bueno, me parece que en Málaga, en la provincia de Málaga, en el municipio de Málaga, pues me parece que quitando Torremolinos, que ya se adhirió a municipios sin gluten, y Málaga capital, que también hizo algo y creo que también algo hicieron por algún pueblo de la asarquía, pues no hay muchos más municipios que estén adheridos. Y por tanto, pues yo creo, bueno, que es una buena medida y que realmente esto sirva, pues para, realmente, pues eso, para ayudar y que ese convenio se haga las gestiones necesarias para que se firme con la asociación, que eso le corresponde al equipo que gobierna. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Boya. ¿Alguna intervención? ¿No hay intervenciones? Pues procedemos a la votación. En el dictamen venía, que eran los presupuestos 2018. Va aprobada así en el dictamen. Entonces, ¿vale? ¿Votos a favor de la moción? Muchísimas gracias a todos. Punto número 6. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida. Referente a declarar a Benalmádena como municipio, territorio libre de paraísos fiscales. Sometido el asunto a debate, es dictaminado favorablemente con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y no adscrito, señor Almedeo y señor Jiménez, y la abstención de PP y vecinos por Benalmádena proponiendo al ayuntamiento pleno la aprobación de la moción anterior en los términos transcritos con la modificación indicada. Muchas gracias. Señora Galán, por favor. Bueno, ¿paso a la lectura o lo explico? Bueno, pues esta moción, ya lo dije en la comisión informativa, es una idea de Intermón-Ospán, que nosotros como grupo nos hemos hecho eco y que fue apoyada en la comisión por el resto del equipo de gobierno. Y paso a la lectura. Los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los que pasan la mitad del comercio mundial, provocan disfunciones a nivel global y a nivel local. Con impuestos próximos al 0%, la ilusión fiscal de las grandes empresas, a través de los paraísos fiscales, supone una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no pueden y o no quieren hacer uso de ellos. La ilusión fiscal, a través de paraísos fiscales, también disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil financiar el gasto de servicios sociales. Debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilitan el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación del crimen organizado, de mafias y de grupos terroristas, el encubrimiento de tráfico de armas y otras actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común. Las graves consecuencias que conllevan los paraísos fiscales han hecho que diferentes actores internacionales, el G7, el G20, la OCDE y la Unión Europea, estén tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la utilización de los paraísos fiscales por parte de grandes empresas para eludir o evadir impuestos. En este sentido, la OCDE ha establecido que las empresas multinacionales tengan la obligación de presentar un listado de todas las filiales en cada uno de los países en los que opera, así como sus datos de actividad económica y pago de impuestos en cada uno de estos paraísos. El Gobierno español ha incluido este requerimiento de información que las empresas han de presentar a partir de 2016, que, sin embargo, limita el alcance de este tipo de medidas, ya que solo se requiere a empresas que facturen más de 750 millones de euros al año y se impide que sea información de divulgación pública. Los ayuntamientos pueden reducir el impacto global de los paraísos fiscales y tratar de modular el comportamiento fiscal de las empresas hacia prácticas responsables a través de un mayor control de los concursos públicos locales para que estos se den en condiciones de libre competencia y no de dumping fiscal, y velando por un sostenimiento de los recursos públicos. Por estos motivos, el ayuntamiento se compromete a declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales, comprometiéndose a dar los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales responsables en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos. Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para dificultar la contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales. Comprometerse a tomar las medidas de transparencia siguientes. Hacer público el comportamiento de esta moción a la ciudadanía del municipio, a Intermón o FAN, a los grupos municipales y a la Comisión de Economía de la Comunidad Autónoma, a los gobiernos de la Comunidad Autónoma y de España y al Ministerio de Hacienda. Y compartir con otros municipios y con la ciudadanía la información relativa a las decisiones sobre las empresas que han recibido puntos positivos y las que no en función de su responsabilidad fiscal. Estos compromisos se han de traducir en las tramitaciones legales necesarias para su articulación a lo largo de 2017 desde la aprobación de la presente moción. Como decía, es una moción que nos hacemos eco, que la presenta Intermón o FAN a lo largo de muchos municipios y que lo que pretende es un apoyo de la institución local para no operar con aquellas empresas que tengan sedes o filiales en paraísos fiscales. Como decía en la comisión, mientras que las grandes empresas, las grandes corporaciones, incluso las grandes fortunas, tienen en algún paraíso fiscal, tienen depositado su dinero, la pequeña y la mediana empresa, sin embargo, paga religiosamente sus impuestos y, sin embargo, estas grandes empresas son las que se ven beneficiadas, evaden impuestos, eluden impuestos, que en una situación en la que estamos viviendo de deterioro social, donde hay mucha gente que además está viviendo situaciones dramáticas, que haya grandes empresas o corporaciones multinacionales que evadan sus impuestos, que no pagan el dinero que le corresponde por la actividad que realiza en este país o en cualquier otro y que haya estas empresas que encima son las que están ganando grandes cantidades de dinero y, sin embargo, haya pequeñas y medianas empresas que, con todo el esfuerzo, con todo lo que ha supuesto y está suponiendo la crisis para ellas, pagan religiosamente sus impuestos. Nos parece que es una situación que el Estado debe de poner solución, pero que nosotros, como ente más pequeño, también podemos ya poner nuestro granito de arena para luchar precisamente contra esas empresas que no realizan o que tienen sedes o filiales en paraísos fiscales. Por lo tanto, que tengamos a lo largo de 2017 que no trabajemos con ninguna empresa que evada sus impuestos o eluda pagar sus impuestos, nos parece un paso hacia adelante en la lucha contra los paraísos fiscales. Muchas gracias, señora Galán. Vamos a abrir un turno de debate. ¿Alguna intervención? Señor González. Señor Rodríguez y señora Cherman. Señor González, por favor. Sí, buenos días, alcalde. Buenos días a la corporación y a todos aquellos que nos ven a través de la televisión. Nosotros estamos a favor de su iniciativa. Nos parece una buena iniciativa. Nos parece que Izquierda Unida ha hecho un planteamiento serio en aras de la transparencia. Toda medida que vaya contra el fraude, que vaya contra el tráfico ilegal, mi partido, el Partido Popular, lo va a votar. Sí tendría especial celo en acertar los mecanismos de control necesarios, señalar a una empresa que no tenga por qué estar señalada, la que sea, da igual, grande o pequeña, puede tener consecuencias fatales. Simplemente eso, poner especial cariño o profesionalidad en determinar quién comete fraude, porque el Partido Popular estará, en este caso, con la propuesta de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor González. Señor Hernández, por favor. Bueno, poco que añadir, aparte de las palabras de mi compañera Galán, que, desde luego, estamos totalmente de acuerdo con ella. Trabajar con este tipo de empresas estropea todo el tejido empresarial local. Estamos acostumbrados, muchos de aquí seguro que hemos sido pequeños empresarios alguna vez en nuestra vida, o lo somos ahora, y estamos acostumbrados a pagar cerca del 50% de nuestros ingresos en impuestos. Sin embargo, estas empresas se benefician de su capacidad para contratar fuera y, al final, consiguen, evidentemente, esos contratos y hacer esos servicios al poder hacerlos a un menor coste, sin tributar. Al final, los perjudicados somos siempre los ciudadanos que dejamos de recibir esos impuestos y esos servicios que podrían llevarse a cabo con ellos. Poco más que eso, que, además, estas empresas contribuyen con estos dineros opacos y llevados por paraíso fuera a actos terribles, como el tráfico de armas y demás, y que, finalmente, porque no nos queda más remedio que cerrar los ojos y un poco ojos que no ven, corazón que no siente, pero, al final, todo eso deriva en manos llenas de sangre. Es un poco, a lo mejor, extremo, pero es una realidad triste, pero real, que desde nuestros problemas sencillos del primer mundo vemos un poco alejados. Y, nada más, muy de acuerdo con esta moción y pondremos especial celo en que ningún tipo de esas empresas vengan a recaer aquí. Muchas gracias, señora Hernández. Señora Sherman. Sí, buenos días a todos. Hombre, a nosotros nos parece que es una moción que está perfectamente planteada en todos sus puntos, sobre todo, bien avalada también por una institución que está perfectamente reconocida a nivel internacional, como es Intermo Oxfam. También quería recalcar que, como bien se dijo en la comisión, la moción y todas sus propuestas las llevaremos a esa comisión que, desde nuestro grupo, se pidió que se pusiera en marcha a nivel técnico para, en todas las contrataciones públicas, que las cláusulas sociales estuvieran, de alguna manera, reflejadas en los contratos públicos, de tal manera que esto puede venir a abundar en ese tipo de gestión, que pensamos que es importante que los ayuntamientos, como bien ha dicho la compañera Galán, los ayuntamientos, desde el punto que nosotros podamos incidir en ese sentido, pues, positivo que estemos. Así es que nuestro apoyo a esa moción, por supuesto. Muchas gracias. Pues, sin más intervenciones, ¿quiere usted añadir algo más, señora Galán, o procedemos a la votación? Pues procedemos, entonces, a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Con unanimidad. Muchas gracias. Punto número siete. Moción institucional referente a la bonificación de la cuota íntegra del impuesto de bienes inmuebles. Sometido el asunto a debate, es dictaminado favorablemente por unanimidad de todos los miembros asistentes, proponéndose al ayuntamiento pleno la aprobación de la referida moción en los términos transcritos y con carácter de institución. Muchas gracias. Señor García, por favor. Buenos días a todos y a todas. Gracias. Agradecer, pues, el apoyo de todos los grupos en la comisión para que esta moción se hiciera institucional. En consonancia con la moción de mis compañeros de Izquierda Unida, de que hay que luchar contra quienes no pagan los impuestos, también es necesario seguir luchando para que las familias que más lo necesitan, pues, no tengan esa enorme presión fiscal que muchas veces, pues, padecemos todos. Paso a leer la moción. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos mantiene que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene, así mismo, derecho a los seguros en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia para circunstancias independientes de su voluntad. El artículo 47 de la Constitución Española establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. El Estatuto de Autonomía para Andalucía también consagra el derecho a la vivienda como base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios, concretando el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para la efectividad del derecho a la vivienda, incluyendo la promoción pública de vivienda. La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, es titular en el municipio de una promoción de viviendas de promoción pública destinadas en arrendamiento a familias con especiales dificultades sociales, cuyos ingresos no superan el IPREM, o que superándolos se encuentren en riesgo de exclusión social por imposibilidad de acceso a una vivienda. El artículo 74.2 del Real Recreto Legislativo 2 barra 2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, dispone. Los ayuntamientos, mediante ordenanza, podrán regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles a los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. El señor director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha ejercido el derecho constitucional de petición ante la Corporación mediante escrito en fecha el 28 del 10 del 2016, interesando expresamente que el Pleno Municipal efectúe declaración en el sentido de reconocer que el arrendamiento de las viviendas de promoción pública en nuestro municipio, llevado a cabo por la Junta de Andalucía, es una actividad económica de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales justificadas y, en su consecuencia, modifique la ordenanza fiscal reguladora del IBI para aplicar una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto. En los contratos de arrendamiento de viviendas protegidas citas en nuestro municipio, suscrito entre la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y los beneficiarios de las mismas, se establece la posibilidad auspiciada en el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamiento Humanos de que el arrendatario sea quien satisfaga el importe del impuesto de bienes inmuebles que corresponde a la vivienda arrendada, por lo que esta población con escasos recursos se verá obligada a abonar, amén de la renta contractualmente pactada, el importe del impuesto de bienes inmuebles relativo a la vivienda y cuyo impago permitirá eventualmente al arrendador promover del correspondiente procedimiento de desahucio. Que a la vista de todo lo anterior es evidente que el arrendamiento de viviendas de promoción pública llevada a cabo por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía es una actividad económica, pero desarrollada por la Administración pública con el único objetivo de satisfacer intereses generales de apoyo y protección a las capas sociales más desfavorecidas, que no tienen la posibilidad de acudir al mercado inmobiliario para adquirir o arrendar viviendas a los precios vigentes, por lo que el supuesto que nos ocupa debe integrarse en la previsión contenida en el artículo 74 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, apartado 2. Y, por tanto, procede que el Pleno Municipal declare el especial interés y utilidad municipal por circunstancias sociales del referido arrendamiento de viviendas, para, seguidamente, proceder a iniciar los trámites de modificación de la ordenanza reguladora de los tributos municipales con el objeto de bonificar el 95 % de la cuota íntegra del impuesto de bienes inmuebles a las viviendas de promoción pública de titularidad de la Junta de Andalucía, citas en el término municipal de Benalmádena. Por todo ello, se propone al Pleno Municipal la aprobación de la anterior moción, por la que se considere que el arrendamiento de viviendas de promoción pública llevado a cabo por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en el municipio de Benalmádena es una actividad económica de especial interés y utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales que requieren una especial protección. Bueno, quiero aprovechar para, bueno, felicitar a todos los miembros de la corporación, a todos los presentes y también quiero aprovechar para mostrar mi apoyo a nuestros compañeros de Izquierda Unida y de Costa del Sol, si puede, de Fungirola. Y desde aquí le mando un saludo y salud y república. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Vamos a abrir un turno de debate o una intervención. Señor Lara, por favor. Buenos días, señor alcalde, de nuevo, compañero de corporación, vecino del municipio. Nosotros, al igual que mostramos en la comisión pertinente, pues estamos a favor de esta moción. Ya se va a llevar institucional. Y, bueno, lo que no vemos congruente es que en cualquier contrato de arrendamiento de vivienda normal y corriente no se incluye ese pago de recibo de IBI y que en este arrendamiento de viviendas sociales, con las necesidades de estas personas que acceden a este tipo de vivienda, y según contrato, según el artículo que usted ha comentado, sí se están pagando. Entonces, nosotros vamos a estar conformes con esa bonificación del 95% sobre la cuota íntegra, sobre todo por esa, un poco, entre comillas, discriminación que hay, porque en cualquier contrato, y ya, de nuevo repito, de arrendamiento de vivienda habitual no se incluye ese pago de IBI y no menos tiene que ser en este tipo de contratos también. Muchas gracias. Gracias, señor Lara. Señora García, por favor. Buenos días de nuevo. Efectivamente, también nuestro grupo estuvo de acuerdo en apoyar esta moción, pero, sin embargo, tenemos que recordar y dejar bien claro que el favor se está haciendo a la Junta de Andalucía, porque le basta a la Junta de Andalucía con no poner esa cláusula en el contrato de alquiler, esa cláusula que dice que el inquilino es el que tiene que pagar el IBI. Basta con eso para que la persona que está utilizando esa vivienda social no tenga que estar sujeto al pago de ese impuesto. Y, simplemente, reivindicar desde aquí, o requerir y solicitar desde aquí y para todos, que cuando otra asociación de carácter, de utilidad, de interés general, también solicite, porque se está realizando acciones en favor de los más desfavorecidos, solicite no tener que pagar ese IBI, también desde aquí le apoyemos, tal y como estamos apoyando ahora a la Junta de Andalucía. Se podría dar, además, la paradoja de que la Junta de Andalucía, una vez obtenida esa ordenanza modificada aquí en el Ayuntamiento de aplicación de la subvención o de la rebaja del 95%, continuara aplicando en el contrato de alquiler a esas familias el 5% restante que correspondería de pagar del IBI. Así que estamos de acuerdo con el fondo de la moción. Que quede bien claro que ese favor se le está haciendo a la Junta de Andalucía, no se le está haciendo a las familias desfavorecidas y que, por supuesto, ya que estamos en esta línea de apoyar a todos aquellos que ayudan a los más desfavorecidos, también se haga con otras asociaciones, aunque sean de carácter religioso. Muchas gracias. Bien, sin más intervenciones, procedemos, pasamos a la votación. Señor García, ¿quiere usted cerrar? ¿Añadir algo? Bueno, me llama un poco la atención, señora Paloma. Estas viviendas llevan aquí muchísimos años y nosotros no hacemos favores a nadie. Este grupo de Gobierno no se encarga de hacer favores. Intentamos atender las necesidades de estas familias porque hemos visto que es injusto que paguen el IBI. Has aprovechado incluso para meter temas religiosos cuando, al fin y al cabo, en la comisión este debate no se produjo ni mostraba ningún interés. ¿Por qué no dijiste que estábamos haciéndole un favor a la Junta de Andalucía? ¿De verdad usted piensa que una moción de estas características es para hacer un favor o favorecer a la Junta? Sinceramente, cuando se redactó el contrato de alquiler en los años, me parece que fue hace 30 años, ahí es donde podrían haber redactado bien ese decreto y que esas familias no pagaran el IBI. Pero vino muy bien. O ha venido muy bien que esas familias humildes y necesitadas de nuestro municipio pagaran el IBI religiosamente. Solo, solo, estando nosotros formando parte del equipo de gobierno municipal, se trae al Pleno Municipal esta bajada de impuestos. ¿Vale? Y no estamos de acuerdo con la bajada de impuestos. Mi partido está a favor de que se paguen los impuestos, pero que pague el que realmente puede pagarlos, que no evadan como las multinacionales en los paraísos fiscales. Aquí las grandes fortunas no pagan impuestos. Aquí el problema no es que no se paguen impuestos. Los pagamos los de siempre. Los pagan los de abajo. Así que si os llama poderosamente la atención y opináis que le estamos haciendo un favor a la Junta de Andalucía, nosotros, y ya que han nombrado a las cofradías y a las asociaciones religiosas, nosotros pensamos que vosotros le habéis hecho un favor enorme durante muchísimo tiempo a estas empresas y a estas asociaciones religiosas. Un favor enorme. Y ha venido muy bien que los más necesitados injustamente paguen el IBI. El presidente de Proceder a la votación… Perdón, perdón, por alusiones. Por alusiones, sí. Ha estado dirigiéndose… No, no hemos terminado. Ha estado dirigiéndose a mí. Bueno, el segundo turno lo decido yo, señora Cifrián. Si se abre o no se abre. Él ha cerrado su moción porque es que él la ha presentado. Pero ha estado alusiasmada. Le dejo un minuto, si aporta algo nuevo. Un minuto de reloj, ¿vale? Sí, simplemente decir que no tiene usted que enfadarse conmigo. La moción es lo que dice que a la Junta de Andalucía se le bonifique en el 95% del IBI. A la Junta de Andalucía lo ha leído usted. Lo ha leído usted. Señor García, ahora le dejo responder, por favor. Vaya. Lo ha leído usted. Ha dicho que se modifique la ordenanza municipal para bonificar en el 95% a las viviendas propiedad de la Junta de Andalucía. A la Junta de Andalucía, que, como bien dice usted, hace 30 años que lleva con este tipo de contratos, podía haber perfectamente quitado de esos contratos de alquiler que sea… No existe nada. Pero aquí no se lo hicimos. Por favor, señora García, por favor. Bien, pero si es que es la Junta de Andalucía quien tiene que abonarlo, no las familias. Es la Junta de Andalucía quien, en su contrato, no tiene que poner esa cláusula. Simplemente elimina esa cláusula, si es que no es obligatoria. Si es que el IBI corresponde pagarlo al titular de la vivienda, no al inquilino. Es un tema totalmente voluntario. Y es la Junta de Andalucía la que hace esos contratos. Pero si solamente le estoy diciendo eso… Se acaba el tiempo, señora Lampi. Simplemente para que quede claro. Y que, por supuesto, estamos a favor de apoyar y de ayudar. Un minuto de reloj. ¿Quieres añadir algo, señor García, por favor? Todo el que lo necesite, y usted lo sabe. Señor García, por favor. ¿Quieres añadir algo y cerramos ya el tomo? Para cerrar, y yo creo que este debate es absurdo. Las mociones institucionales deberían de tener el consenso, porque ya lo hemos tenido, el consenso previo. Y este debate es totalmente absurdo. Habéis estado durante muchísimo tiempo mirando para otro lado y sin atender este problema. Esa es la realidad. Reconócelo, reconocelo y punto. Y punto. Estas familias van a pagar un 95% menos de IBI. Muchas gracias. Por favor, a todos los compañeros de corporación. Era una moción institucional y era algo beneficioso para el pueblo, de verdad. No era necesario hacer este debate. Pero le voy a añadir una cosa, señora García. La propia moción dice el señor director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía. Esta es una moción que sale adelante gracias al impulso del concejal de la Oficina de Rescate Ciudadano y Concejalía de Vivienda. Y gracias a la Junta de Andalucía. Entre las dos partes hemos sacado adelante esta moción. No entiendo por qué quiere usted echar la culpa sobre una de las partes. No lo entiendo. Ustedes han gobernado durante los últimos tres años. Podrían haber aprobado esto mismo. Vamos a proceder a la votación. Una moción institucional. Nada más, señora García. Nada más. ¿Votos a favor de la moción? Muchas gracias. Punto número ocho. Moción institucional referente a sacrificio cero en animales. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente por unanimidad de los miembros asistentes, proponiéndose al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la moción en los términos transcritos y con carácter institucional. Señor Moya, por favor. Buenos días de nuevo. Voy a dar lectura a la moción que presento, que viene motivada porque en el último pleno ya presenté un ruego y dije que iba a preparar la moción para este pleno que efectivamente ha sido instaminada y ahora pues también darle la gracia a todo porque es institucional, ¿no? También según parece. La función de motivos dice que hay municipios en nuestra región y en otras partes de España que están implantando o han implantado lo que denominamos sacrificio cero, ya que entendemos que no existe ninguna razón para mantener lo que actualmente se está manteniendo, desgraciadamente, la posibilidad de sacrificar animales de compañía tan solo por el único motivo de que están abandonados, sin que haya ningún tema de enfermedad por medio ni otro tipo de causa. Por esto, por lo que acabo de exponer, el Grupo Municipal Popular propone este pleno los siguientes acuerdos. En principio, primero, queremos declarar el compromiso de este ayuntamiento para implementar el sacrificio cero de los animales de compañía. Segundo, trasladar esta iniciativa, como siempre digo, a la Mesa Sectorial de Sanidad para la creación de una comisión que elabore un plan de protección animal con una planificación, un calendario de actividades a corto o largo plazo para implantar en Benalmádena una política de sacrificio cero. Esta comisión, el punto tercero, debería estar creada, bajo mi punto de vista, por representantes de protectoras de animales, si pueden ser incluso locales mejor, sociedades animalistas, sociedades caninas, representantes del ayuntamiento y representantes de los colegios veterinarios y el Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA. Y el cuarto punto sería el que el plan de protección animal debe contener una planificación de actividades a corto y largo plazo para implantar en Benalmádena una política de sacrificio cero de animales domésticos, acabar con la superpoblación y promover que se valoren y atiendan de acuerdo con la labor social que realicen de acompañamiento y fidelidad al ser humano. Estos son los cuatro puntos que propongo, para lo cual, pues, debe tener los siguientes contenidos, que son parte de lo que debería después de estudiarse en esa comisión que debe de realizarse. Entre los contenidos que yo propongo sería, primeramente, la obligación de incluir el número de núcleos zoológicos en todos los carteles y anuncios de venta y adoración de animales, así como de residencias caninas y felinas, que ya es una obligación que debe tener el ayuntamiento dentro de sus competencias, controlar la venta ilegal de animales domésticos, sobre todo en aquellos mercados, vamos a decir, mercadillos, porque, claro, en las tiendas están más o menos controlados. Realizar programas de esterilización recomendados, sobre todo en las hembras, campaña activa de esterilización de animales domésticos y gatos callejeros, campaña informativa a la población acerca de los cuidados necesarios de los animales domésticos, la legislación aplicable, la responsabilidad de la tenencia responsable de los animales, la cría indiscriminada y, como consecuencia, el maltrato y abandono y el sacrificio. Revisión y modificación de la ordenanza en artículos que afecten lo aquí solicitado. Estamos ahora en la fase que estamos revisando la ordenanza y creo que es el momento también de tenerlo en cuenta esto. Imposición de sanciones, incluso con más cuantías si fuera necesario, en casos de gravedad, además de un mayor compromiso y rigor en la persecución del maltrato y abandono animal y obligatoriedad incluso de elevar a la Fiscalía los casos de maltrato de animal, detectado y proceder a la toma de decisiones inmediatas para rescatar a los animales cuando fuera necesario. Se pide también una revisión del contrato con las empresas de servicios de recogida, en la que queda explicitada la obligatoriedad de mantener el compromiso de sacrificio cero de forma escalonada. Somos conscientes que eso no se puede hacer de golpe y en un plazo de tiempo adecuado conforme se vayan cumpliendo los requisitos anteriores. Entonces, estudiar, y esto creo que es una cosa que también posiblemente traeré para un próximo pleno, el estudio de la cesión de un terreno a las protectoras de animales locales, porque creo que puede ser una parte importante para que este documento, este plan que tenemos, sea gestionado por las protectoras de animales locales, porque, vamos, yo creo que es una base muy importante para que la gestión se realice y ellos lo hagan, no como una empresa privada que tiene, pues, en base a la ley, otro fundamento. La ley dice hoy que si un animal es recogido y no tiene microchip, no está identificado, aunque esté sano, pues a los 14 días lo pueden sacrificar y es legal. Una protectora, pues, no hace eso, intenta mantenerlo, intenta dejarlo, intenta buscarle una adopción y si tiene que traerlo dos meses, lo tiene dos meses, porque son voluntarios, piden subvenciones o tienen ayuda, no es que subvenciones, ayuda de voluntarios que pueden hacerlo. Por eso, realmente, esto que, vuelvo a decir, es un plan que yo soy consciente que no se puede cambiar de un día para otro. Estamos hablando de un calendario a corto plazo, pero sería importante. Por eso, me comprometo a traer esa moción. La próxima vez podamos estudiar la gestión de un terreno adecuado para una protectora de animales local que sea la que realmente realice esta gestión después de la forma que podamos considerarla que administrativamente sea legal. Y también, por supuesto, el compromiso de las Administraciones de invertir, pues, parte de los fondos que estén recaudados por multas impuestas en el marco de la ordenanza municipal de animales es la financiación de los trabajos de las protectoras o de campañas de esterilización que incluso ya en este ayuntamiento se han hecho anteriormente. Por tanto, yo lo que sí quiero decirle, primero, darle las gracias de nuevo, porque, ya digo, todos se han implicado. Cuando traje el ruego, se vio un poquito que esto era complejo y lo es, y lo es. Soy consciente porque soy veterinario y conozco perfectamente el tema, pero se puede hacer, y se puede hacer no de aquí para mañana, sino llevando una serie de medidas, una serie de… unas le corresponden al ayuntamiento, otras le corresponden a otras asociaciones, otras le corresponden a voluntariado, y ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser el almádena, el municipio costero que lidere el sacrificio cero? Bueno, hagamos esa bandera con los animales, con las mascotas, que podamos hacerlo. Ahora mismo, el único ayuntamiento que tiene esto también implantado, también en fase de implementación, es el ayuntamiento de Málaga, y creo que el de Vélez Málaga también presentó hace dos meses una moción parecida. Yo, pues, les pido el apoyo de este equipo de Gobierno para que, por supuesto, también el mío y mi colaboración en lo que haga falta, podamos trasladar esto rápidamente a ese consejo sectorial, podamos ponernos manos en la marcha, y realmente yo creo que esto lo van a agradecer, pues, todos, las proyectoras de animales, lo van a agradecer la Asociación Animalista, y lo van a agradecer todas aquellas personas que son amantes de los animales, que gracias a Dios, pues, hay muchos ya. Tenemos que tener cuenta que en Málaga capital representa el 21% de todos los perros, o mascotas, que hay en toda Andalucía. O sea, que somos una cuarta parte de toda Andalucía. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Moya. Antes de abrir un turno, por favor, antes de abrir un turno de debate, le voy a coger el guante, señor Moya. Usted ha sido alcalde, conoce el municipio. Le ruego que, si va a presentar esa moción, proponga ya directamente un suelo, y es fácil ir a urbanismo y buscarlo. Por supuesto, por supuesto. Usted tiene las puertas abiertas porque está al final en la casa de todos. Yo mismo me he implicado en buscar ese suelo y le reconozco que no es fácil. Por eso, ya que lo propone, le dejo en sus manos que busque ese suelo apropiado. El señor Moya va a buscar ese suelo apropiado para la protectora, y cuando lo tengamos, pues, lo sometemos a votación y lo hablamos con el resto de fuerzas políticas. ¿Le parece? Vale, pues, abrimos un turno de debate. Señor Lara, señor… Oíste, oíste fatal, ¿eh? Yo creo que es Navidad. Señor Jiménez, señor Almeido y señor Hernández. Señor Lara, por favor, discúlpenme ustedes. Y señora Radaga. Señor alcalde, presidente, pues, nada, un poco insistir en lo que nosotros en su momento ya hemos dicho en la correspondiente comisión. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con este sacrificio cero. Ya en su momento también alegamos a las correspondientes ordenanzas iniciales, a esa aprobación inicial de ordenanza, que se ha retirado, el cual nosotros también estábamos a favor del sacrificio cero en esas colonias de gatos. También insistir en que no se lleva a procedimiento lo que creo que se ha hecho malamente, no constar y, sobre todo, no tener presente a las protectoras de animales a la hora de crear una ordenanza, a la hora de crear un plan o un futuro plan de protección animal, que se tengan en cuenta todo este tipo de protectoras y representantes de asociaciones animalistas. Muy importante también de nuestro punto de vista que se haga una coordinación y se den los medios para coordinar tanto ese plan de protección futura que puede elaborarse en ese sector. Muy importante también desde nuestro punto de vista esa campaña de información y, sobre todo, de concienciación hacia los vecinos. Yo creo que eso sí que se debe de impulsar y potenciar. Y, bueno, sobre todo, totalmente conforme con esa cesión de terrenos que se deben hacer para una futura protectora de animales aquí en el municipio de Veranamadena. Y tender también mi mano, como no, para, hombre, si se puede colaborar y estar ahí presente para buscar esos futuros terrenos, tiendo mi mano en lo que pueda ayudar yo y mi grupo. Gracias. Antes de pasar la palabra, lo mismo, señor Moya, le voy a dejar que acceda a Urbanismo y que pueda buscarlo y usted, pues lo mismo, pueden acceder y buscar ese suelo. Señor Jiménez, por favor. Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, evidentemente, la verdad es que la noticia de esta moción me ha sorprendido bastante y más viniendo de usted, don Enrique. Esto sé que está haciendo un gran esfuerzo porque, además, yo me tengo que congratular y no podía estar más de acuerdo con esta moción. Eso me lleva a ciertas dudas y a ciertas preguntas que yo me hago respecto a esta moción. Y es que, conociéndoles, o como ya nos conocemos, eso significa muchas cosas. Significa, la primera, de que se acabaron las corridas de toros en Benalmádena. Se acabó… Bueno, hay una plaza toro que se estaba intentando de remodelar y que los empresarios y las peñas taurinas que existen en Benalmádena, evidentemente, con esta moción que el señor Enrique ha presentado, si hay un futuro posible de reponer esas plazas, ya podemos dar por hecho de que hay que buscar una salida que no sea la de la plaza toro, sino precisamente la de buscar, de demoler esa plaza y buscarle ya unos terrenos apropiados, ¿no? Porque, evidentemente, el sacrificio cero para mí es sacrificio cero. Y, además, lleva hasta incluso a Fiscalía a los toreros, lo que más o menos he querido entender, ¿no? Así que, por mi parte, chapó, me congratulo con él porque sé que es un gran aficionado a los toros y esto que lo haya traído él aquí, pues es un gran esfuerzo lo que ha hecho por su parte. Nada más. Muchas gracias, señor Jiménez. Señor Hernández, por favor. Bueno, recogiendo un poco lo que ha dicho aquí mi compañero el señor Jiménez, nosotros normalmente solemos preguntar estas cosas, pero ya le digo yo que estoy seguro que lo de los toros no va a ser ningún problema en mi grupo. No va a haber ningún problema en que no haya más corridas de toros en este municipio. Por lo menos que nunca las haya. Por el resto de la moción estamos de acuerdo, evidentemente. No puede ser de otra manera. En nuestra agrupación contamos con miembros de PASMA, miembros de ECUO, que, bueno, evidentemente van por aquí sus ideas, ¿no? El que no haya sacrificio cero en este municipio no es únicamente una labor de recoger animales por las calles y demás, ¿no? Es una cosa de educación que parece ser que todavía no está muy integrada, sobre todo por aquí, no está muy integrada, sobre todo por este sur peninsular, ¿no? Que muchas veces se tienen los animales de cualquier manera o se tienen animales por tenerlos. Y usted lo sabe, señor Moya, ¿verdad? Muchas veces hay… Es verdad que hay muchas familias muy implicadas, pero hay un poquito de irresponsabilidad por ahí todavía. Y es una labor educativa que hay que llevar desde pequeños, ¿no? Y que consideremos a los animales de compañía como miembros de la familia y que no se vayan por ahí escapando sin chip y sin vacunas y demás, ¿no? Entonces, bueno, agradecer esta moción, evidentemente, que supongo que aquí la compañera concejal de Sanidad, que será la que termine la intervención, tendrá en cuenta eso y también, evidentemente, el apoyo a todas las protectoras locales que habrá que dotarlas de un suelo digno, pues seguro que hay un suelo por ahí. Porque la verdad es que los requisitos creo que son complicados, que el señor alcalde no lo dirá, ¿no? Pues tienen que estar a cierta distancia, de núcleos urbanos y demás. Y, bueno, el sitio se acaba. Pero, bueno, yo creo que no va a haber problema y tampoco hay que estar esperando a que desde esta corporación lo solucionemos todo, que es que parece un poquito, ¿no?, que los problemas surgen ahora o han existido. Los problemas han existido siempre. Y es voluntad, yo creo que tiene que ser voluntad política no de ahora, sino de todas las temporadas que ha habido gobiernos aquí de arreglarlos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Y ya vamos a terminar, vamos a hacer la votación. Ya hay, os digo a todos para que lo sepáis, hay contacto ya con un colectivo que se va a hacer cargo, me parece, vamos a trabajar conjuntamente, ¿verdad, señora concejala? Desde la delegación, para lo que hablamos en la alcaldía, tratar de controlar esas colonias de gatos que no se pongan un problema y mantener ese sacrificio cero. Yo creo que en eso estamos todos y estamos trabajando en eso. Y, bueno, seguimos esperando esa propuesta para trabajar conjuntamente. Y a partir de ahí vamos con esta moción. Creo que implementamos el sacrificio cero, o al menos el compromiso de mantener ese sacrificio cero en el municipio. Creo que, bueno, que nos sitúa la vanguardia de otros municipios. Y, bueno, vamos a intentar mantener ese compromiso de sacrificio cero en todos los sentidos. Porque hoy en día los animales de compañía, pues, bueno, hay gente que tiene en casa hasta cerditos de Tazmania. ¿Dónde está? ¿Cuál es el animal de compañía realmente? Porque hay que ampliar ese marco de animal de compañía y que se traduzca a todos los animales, que al final todos tienen sus derechos y hay que respetarlos. ¿Vale? Así que, sin más, procedemos a la votación. No vamos a proceder a la votación directamente. ¿Puedo cerrar? Sí, venga, adelante. Si me permite para dar tres detalles. En primer lugar, a mi amigo Bernardo. Vamos, Bernardo. Yo creo que te has leído bien la moción. Tú llevas un toro por la calle con un bozal y eso. Un toro no es un animal de compañía. Hablamos de animales y está todo abarcado. No, 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 no. Esto de esto es animales de compañía. Animales de compañía. Las corridas de toros pueden tener otro debate. Y si quieren ustedes, pues, lo traemos, lo hablamos. Y es otro debate. Totalmente diferente. Todas las mociones que han existido en los diferentes ayuntamientos que han implementado esto, estamos refiriéndonos a animales de compañía. Animales de compañía, como dice el señor alcalde, puede ser un animal exótico, puede ser un cerdo vietnamita, puede ser una iguana. Todo eso son animales, son mascotas. Pero un toro no. Un toro no es un animal de compañía. Entonces, yo aquí estoy hablando de animales de compañía. No mezclemos una cosa con la otra. Si usted quiere, podemos hablar. Yo no estoy hablando ahora mismo. ¿Qué quieren ustedes hablar de toros? Pues, traemos una moción el próximo día y hablamos de toros. Pero esto no es la cuestión esa. Efectivamente, pues, lo decía el señor Ocho Manuel, lo que decía... Juan Ramón. Perdóname, hijo, perdóname. Es verdad que hoy día hace falta mucha concienciación, pero es verdad que también se están haciendo muchas campañas de concienciación con los colegios, con el microchip, para evitar el abandono, evitar lo que es la tendencia responsable, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos y es lo que intentamos. Y yo vuelvo a decir lo que he dicho desde primera hora. Esto no es una cosa que queramos nosotros arreglarla de pronto. Mire, lo de sacrificio a cero es una cosa que se viene hablando de hace varios años. Yo, como ahora mismo estoy aquí en la oposición como veterinario, leí esto hace unos meses, me pareció interesante y lo he traído aquí. Pero también le digo que en el tiempo que he estado de concienciación de Sanidad he hecho muchas cosas con el tema de campañas de esterilización, campañas de divulgación, con costes para el ayuntamiento. Es decir, que no he estado tampoco parado. Lo único que se brinda ahora mismo es la posibilidad de que aquí tengamos ese compromiso, intentemos lanzarlo y veamos hasta dónde podamos llegar. Y, por supuesto, voy a intentar buscar ese suelo. Ya que esta me da la opción, muchas gracias, pero vamos, que simplemente yo no quiero que esto se consiga en un debate. Pero lo que sí quiero dejar claro es que no tiene nada que ver, Bernardo. Los toros son los toros y los perros son los perros. Bien, ese es el posicionamiento que yo quería que te hiciera. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación. En Estados Unidos hay gente que tiene de mascota cocodrilos. Si es que cualquier día habrá alguien que coja de mascota un toro. Visto lo visto, puede llegar a pasar. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues muchísimas gracias. Gracias. Punto número 9. Moción institucional referente a la adhesión del Ayuntamiento de Benormandera a la declaración de París para una acción acelerada en las ciudades y poner fin a la epidemia de el SIDA. Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad de los asistentes proponiéndose al Pleno la aprobación de la moción transcrita a los términos indicados con carácter institucional. Muchas gracias. Señora Sherman, por favor. Sí. Hola, buenos días. Yo creo que la enfermedad del SIDA todos conocemos la incidencia que ha tenido a lo largo de la historia, no solamente en nuestro país, sino en el mundo en general. Entonces, por eso presentamos esta moción. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista. El 1 de diciembre de 2014, Día Mundial del SIDA, alcaldes de todo el mundo firmaron en París una declaración para poner fin a la epidemia de SIDA en sus ciudades. En dicha declaración, denominada Declaración de París, los alcaldes se comprometen a adoptar una serie de compromisos para acelerar la respuesta al SIDA en las ciudades con el objeto de poner fin a la epidemia. Entre tales compromisos se encuentra alcanzar los objetivos 90-90-90 de ONU-SIDA. En esta reunión, organizada por la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, estuvieron también presentes el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA, ONU-SIDA, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, y la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al SIDA y APAC, organismos que, junto con los alcaldes, firmaron esta declaración. La declaración de París de 2014 incluye el compromiso de centrarse en las comunidades más afectadas por el SIDA, movilizar recursos para lograr una mejor integración de salud pública y desarrollo, construir y acelerar las estrategias urbanas en materia de SIDA y usar la respuesta al SIDA como catalizador para una transformación social positiva. Nos encontramos en un momento histórico para la respuesta al SIDA. Gracias a los avances científicos, el activismo comunitario y el compromiso político con unos objetos comunes, tenemos la oportunidad real de poner fin a la epidemia de SIDA a escala mundial para el año 2030. Las ciudades llevan mucho tiempo en la primera fila de la respuesta al SIDA y ahora se encuentran en una posición única para liderar acciones aceleradas con miras a alcanzar los objetivos 90-90-90 en el 2020, que son que el 90% de las personas que viven con el virus conozca su estado serológico, que el 90% de quienes conocen su estado serológico positivo reciba tratamiento y que el 90% de las personas en tratamiento suprima la carga viral, por lo tanto, su capacidad de infección. Podemos detener todas las nuevas infecciones para el virus y evitar las muertes relacionadas con el SIDA, incluidas las muertes por tuberculosis. Podemos acabar con el estigma y la discriminación. Todos nuestros ciudadanos y ciudadanas deben tener acceso a servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyos relacionados con el virus y la tuberculosis que permitan salvar vidas. Si colaboran, las ciudades pueden adoptar medidas locales que tengan una repercusión mundial. Al aprovechar nuestro alcance, infraestructura y capacidad humana, las ciudades crearán un futuro más equitativo, incluyente, próspero y sostenible para todos los ciudadanos, sin importar su sexo, edad, situación económica o social o orientación e identidad sexual. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benalmádena presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el Pleno de los siguientes acuerdos. Adherirse a la Declaración de París para una acción acelerada en las ciudades y poner fin a la epidemia del SIDA para el 2030, cuyo texto íntegro se adjunta al presente acuerdo. Trasladar el presente acuerdo de adhesión a la Declaración de París a sus promotores y a la coordinadora estatal Virus Sida-Cesida, así como a las organizaciones de Virus Sida de nuestro ámbito. Autorizar la firma de adhesión a la Declaración de París por el alcalde presidente del Ayuntamiento de Benalmádena. Queríamos también nosotros agradecer que se haya hecho institucional y aprovechar para decir que, evidentemente, la acción en este sentido, que desde Bienestar Social se puede hacer en el entorno mucho más municipal, es fundamental. volvemos a reclamar que esas competencias vuelvan a ser de principal competencia en los ayuntamientos, en este caso en el de Benalmádena. Así es que, sin nada más, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Cherma. ¿Alguna intervención? Señora Macías. Señora Hernández. Señora Macías, por favor. SEÑORA MACÍAS, POR FAVOR. El Partido Popular va a apoyar esta moción institucional que hoy se trae aquí a pleno, como ya se dijo en la Comisión Informativa. Y, más allá de lo político, están las personas. Y, entre todos, tenemos que seguir y unir fuerzas para que la investigación de esta enfermedad no siga adelante y se puedan salvar muchas vidas de personas que ya la tienen y evitar que posibles personas que la puedan ser contagiadas. Como siempre, hacer hincapié, sobre todo, en las charlas, en los institutos, en los colegios. Y, así, también concienciar a nuestros jóvenes, que, de luego, es el futuro de todos nosotros. Así que, vamos a apoyar la moción y enhorabuena. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Señor Hernández, por favor. Bueno, aquí nuestro compañero nuestro, Gurro, experto en estos asuntos, nos ha hecho un extenso resumen sobre esta moción, que le parece, evidentemente, estupenda. Cuidadito con el título, porque pone la epidemia del SIDA y el SIDA, como tal, no es una epidemia. La epidemia es el contagio del VIH. El SIDA es la enfermedad derivada, que, como no creo que tenga que explicar, nadie se muere de SIDA. Lo sabemos, ¿no? ¿Perdón? Ya no. No, ni nunca. Las personas que desarrollan el VIH, convirtiéndose en SIDA, mueren de enfermedades oportunistas, como la tuberculosis es habitual, neumonías, etcétera. Eso es una cosa. Nunca ha estado el ser humano tan a punto de conseguir erradicar la infección de este virus. La verdad es que esta enfermedad causó estragos durante los años 70, 80 y principios de los 90 y nunca ha estado tan cerca de erradicarla. Es una enfermedad que en una generación puede desaparecer sin ningún problema, que, salvo la viruela, creo que no ha habido otra enfermedad que hayamos conseguido destruir del todo. El problema no es aquí, en el primer mundo. Hoy en día, gracias a los avances científicos, está perfectamente controlada. El problema son estos países que no tienen un desarrollo social y económico tan avanzado como los nuestros, que si la señora Cifrías me deja, puedo terminar, tan avanzado como el nuestro, que permite que haya detecciones rápidas y demás. Quiero agradecer mucho a la señora Sherman que plantee estos temas y, evidentemente, nuestro favor y que se intentará, supongo, impulsar las campañas de prevención, como bien dice en la moción, y de detección a tiempo, que es exactamente lo que puede, con los medicamentos actuales, lo que puede hacer que esta enfermedad desaparezca por fin de la tierra. Muchas gracias. Vamos a por decir que usted, señora, cerrar o… Sí, bueno, quería solamente puntualizar que, evidentemente, tanto el SIDA como otras enfermedades se trata de personas, pero las políticas sociales son fundamentales para, y como bien dice, las políticas sociales son fundamentales para incidir sobre la desaparición o la paliación de determinados temas, como puede ser en este caso la enfermedad del SIDA, que, como bien se ha puntualizado así, no es una enfermedad en sí, sino que es una disminución de la capacidad inmunológica de los organismos. Y, en este sentido, también puntualizar que las campañas que el Instituto Andaluz de la Juventud lleva desarrollando durante muchísimos años en centros educativos, no solamente en colegios y en institutos, sino también en universidades, porque, principalmente, en este caso, el SIDA, los principales problemas son cuando los niños son ya más mayores y están en edad universitaria. Se desarrollan desde hace mucho tiempo muchísimas campañas de concienciación que, a la vista de los datos, dan, evidentemente, sus buenos frutos. Y, por supuesto, reiterar el agradecimiento porque sea una moción que se haya hecho de carácter institucional. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues, unanimidad. Muchas gracias. Y ahora, antes de pasar a las preguntas registradas, si hay algún asunto urgente, si no, pasamos directamente a las preguntas. Bien, pasamos al punto número 10. Pregunta del Grupo Municipal Vecino Provenal-Mádena referente a la subvención de 30.000 euros para diversas actividades. En la pasada sesión plenaria del mes de octubre y dentro de las preguntas que realicé sobre la apertura de la convocatoria para subvencionar con 30.000 euros las diversas actividades que desarrollan las distintas asociaciones con fines sociales de nuestro municipio, se quedó sin contestar una pregunta por parte de la señora concejala que, aun habiéndolo solicitado, al final, como ruego, no me fue contestada. A espera que en la pasada sesión del mes de noviembre se me contestase la misma en el apartado de ruego y preguntas, tampoco la misma fue contestada. Con todo ello, y tras esperar casi dos meses para que se me conteste en sesión plenaria a mi pregunta, pregunto dónde se encuentra encuadrada dicha partida presupuestaria de 30.000 euros dentro de los presupuestos aprobados para el ejercicio 2016, si es cierto, lo que me trasladó personalmente y fuera de esta sesión plenaria, que la partida de 30.000 euros de dicha subvención se encontraba encuadrada dentro del capítulo 4, programa 2310 y clasificación económica 489 de los presupuestos para el ejercicio 2016 de este ayuntamiento, ya que, como usted habrá podido comprobar, esa partida, si me refrenda que es esa, solo y exclusivamente los presupuestos contiene 1.628,80 euros. Y también, por último, si es cierto que existe informe por parte del señor interventor municipal de este ayuntamiento donde informa dentro de las consideraciones en su apartado segundo que existe consignación presupuestaria en la partida 2310-489 junto con una retención de crédito sobre la misma. Gracias. Gracias, señora Lara. Señora Díaz, por favor. Sí. Buenos días a todos y a todas las presentes. Bueno, Juan Antonio, decirte que la partida presupuestaria es la 2310-489 de acción social y otras transferencias. Para eso están los movimientos y la vinculación de bolsas, porque es verdad que está en generalizada lo que es las subvenciones. Me parece como tal los 30.000 euros, sino que está en general. También decirte que tengo un nuevo informe que te lo puedo hacer llegar, que me hace referente a lo de la retención de crédito. La retención de crédito es 2016-45369 de fecha de 11 de octubre por el importe de los 30.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 2310-489 de acción social y otras transferencias. El documento contable que aparece es de subvenciones para financiar actividades con fines sociales realizadas por entidades sin fines de lucro del año 2016. Así es como aparece textual. ¿Me lo paso, por favor? Sí. Muchas gracias. Punto número 11. Ruego y pregunta del Grupo Municipal Vecino por Benormadena referente a la empresa de fomento, construcción y contrata. El pasado día 18 de noviembre del presente, representantes legales de los trabajadores de la empresa FCC, fomento, construcción y contrata, adjudicataria del servicio de mantenimiento y reposición de parques y jardines de este municipio, pusieron en conocimiento y mediante escrito presentado por registro de entrada en este ayuntamiento, que desde el 23 de septiembre de 2016, la empresa, y de forma habitual y con carácter temporal, está destinando a distintos trabajadores adscritos al centro de trabajo de Benormadena a prestar servicios a otros centros de trabajo que FCC tiene en Málaga. Considerando que se están vulnerando no solo los derechos de los trabajadores adscritos a este centro de trabajo, sino que también exponen, es un fraude hacia el ayuntamiento, ya que el personal y medios, sufragados todos ellos con fondos municipales, están siendo destinados a otros centros de trabajo distintos a los de nuestro municipio. Por todo ello, pregunto si se tiene constancia por parte de la delegación competente de este ayuntamiento de estos acontecimientos que se están produciendo. Por otro lado, si ha habido contacto alguno por parte de la delegación correspondiente de este ayuntamiento con los representantes de los trabajadores de esta empresa. Por otro lado, también, si ante estas advertencias por parte de los representantes de estos trabajadores de la empresa FCC, adjudicataria del servicio de mantenimiento y reposición de parques y jardines, se está tomando carta en el asunto por parte de este ayuntamiento y se está intentando que se cumpla el pliego de contratación de dicho servicio. Y también, por otro lado, y finalizando, ruego que sean vigiladas las contratas de este ayuntamiento para su normal cumplimiento y desarrollo, como ya se ha intentado traer en distintas sesiones plenarias a través de mociones, no solo para una mejor eficacia en su servicio en el que nos vemos los vecinos beneficiados, sino también para que estas no se beneficien ni del esfuerzo económico que este ayuntamiento tiene que realizar para el cumplimiento del pago en sus servicios ni del de sus trabajadores en detrimento del servicio que ésta está aprestando a nuestro municipio. Gracias. Gracias, señor Lara. Señor Villazón, por favor. Sí, bueno, te contesto. Primero, habría que empezar haciendo un poco historia sobre el tema. Todo esto empieza cuando el anterior equipo de Gobierno saca un pliego en el que hay una bajada en el mismo de unos 800.000 euros, me parece que es. Ese pliego sabe que se adjudica. Ahora, cuando se va a poner en marcha, hay una presión de los trabajadores, entiendo lógica, porque cuando bajas un pliego de unos 800.000 euros, un 30%, creo que era, implica más o menos que un 30% de trabajadores se tienen que ir a la calle. Para evitar eso, el anterior equipo de Gobierno, que entiendo que me parece muy bien que intente evitar que los trabajadores se fueran a la calle, se paraliza esta concesión. Hay una denuncia de un sindicato sobre el pliego, diciendo que era ilegal. Cuando nosotros llegamos aquí, nos encontramos que el resultado de la sentencia es que el pliego era legal, que hay que ir adelante con el pliego. Hay un informe de intervención diciendo que hay que sacar el pliego y dárselo a quien lo tiene adjudicado. Entonces, ahí comenzamos en unas negociaciones con la empresa, con los trabajadores, el propio ayuntamiento. Todo el mundo se sacrifica en aras de que nadie se vaya a la calle, empezando con los trabajadores, que posiblemente son los que más se sacrifican. Uno de los acuerdos, más o menos, que se llega con la empresa es que se quede con todos los trabajadores, aunque le esté costando dinero, y que si alguna vez tiene alguna necesidad de trasladarlos a algún sitio, que se pueda hacer en ese sentido. Yo he hablado con los trabajadores, siempre se ha llegado al acuerdo, primero, que es por unos días, cuatro o cinco días, que tiene que ser voluntario que ellos quieran, y siempre sin perjudicar a nadie, en el sentido que si un trabajador es de Málaga, pues se puede quedar a lo mejor en Málaga y no le está creando ningún prejuicio. Respecto al pliego, vamos a ver, el pliego no habla para nada de los trabajadores. Entonces, cuando me dices aquí trabajadores destinados, el pliego lo único que se refiere es a los trabajos que hay que hacer. Entonces, nosotros, nuestros técnicos, tenemos que velar porque esos trabajos se hagan. No el número de trabajadores que hay aquí, que es lo que no venía recogido en el pliego. Si en el pliego anterior hubiera venido recogido que aquí había que tener 80 trabajadores, nosotros podríamos presionar para que estuvieran los 80 trabajadores. Pero nosotros solo tenemos que velar para que haga el servicio. Y velar para que la empresa no haga lo más simple que era coger ese 30% y échalos a la calle. Nosotros tenemos que intentar que ese 30% siguiera trabajando. Muy explicado, señor Villazón. Señor Lara, perdón. Punto número 12, ruego y pregunta del Grupo Municipal Vecino por Benalmadena referente al deterioro producido en el carril bici. Señor Lara. Ante el deterioro por la falta de conservación que se están produciendo sobre los espacios destinados al carril bici en Benalmadena y tras su inauguración en marzo del año 2011, ante la publicación también en distintos medios de prensa, de que la intención del actual equipo de gobierno es construir carriles bici a lo largo de la zona de Benalmadena-Costa con motivo de la solicitud de los fondos europeos, que ya en su momento hemos aprobado por unanimidad de desarrollo urbano sostenible en nuestro municipio. Pregunto qué previsión objetivo tiene marcado este equipo de gobierno en relación con el fomento y utilización de los carriles bici en nuestro municipio y si ha instaurado o se va a instaurar algún plan de actuación por parte de este equipo de gobierno para el mantenimiento y conservación de los tramos de carril bici en nuestro municipio, sobre todo sobre los que están más deteriorados. También, con todo ello, ruego, ante la intención por parte de este equipo de gobierno de crear nuevas zonas destinadas a carril bici, se prevea su mantenimiento y conservación, ya que lo que no se puede hacer es habilitar nuevas zonas de carril bici y no conservar al menos las que hay. Gracias. Gracias, señor Lara. Señor Jiménez, por favor. Y señor Ramundo, ¿quién responde primero? Señor Ramundo. Bueno, vamos a ver. Yo no voy a hablar del mantenimiento de los carriles bici, pero sí voy a mencionarle que en las obras encuadradas dentro del plan de inversiones financieramente sostenibles que se acometerán con fondos provenientes del suplemento del crédito 2 barra 2016, se contempla la construcción de un carril bici dentro de un conjunto de obras que comprende el plan de mejoras de la Avenida del Sol, cuyo presupuesto oficial es de aproximadamente un millón de euros. Y el carril bici supone aproximadamente la mitad, unos 500.000 euros, ya que su longitud ronda los 6,5 kilómetros. Y esa es la próxima actuación en cuanto a carril bici que se va a hacer dentro del municipio. Y ya le digo que eso ya está en proceso de contratación del proyecto. Muchas gracias, señor Ramundo. Señor Jiménez, por favor. Sí, buenos días de nuevo. Sí, aceptamos el ruego respecto al tema del mantenimiento y en los próximos días seguramente con el compañero Salvador de Servicios Operativos haremos un repaso para saber el estado de cada uno de esos carriles. Es cierto también que hay carriles en desuso y posiblemente no vayamos a replantear quitarlos porque prácticamente están de su soporte porque no lo utilizan los ciclistas, bien porque tienen unas pendientes muy grandes y prácticamente las familias no se quejan de ellas, o bien porque carriles como el que está pegando a las avenidas de la estación, que ocupa prácticamente todo el acerado de esa zona, la verdad que es que no, ni se utiliza y es que está cortando un poquito a los peatones que ese carril esté ahí ocupando entonces ancho, ¿no? Y que esto ya es una cosa que en su día sí lo habíamos visto y, bueno, la idea es retirar esa pintura, lo que ocurre que, bueno, es difícil, es una pintura que está sobre granito y vamos a ver cuáles serían los medios para dejar en condiciones aparte del acerado. Pero por el resto iremos informando de las mejoras. Decirle que sí, que hace dos meses se colocaron unas señales informativas por las rutas actuales y eso sea la actuación que se hizo, la última que se ha hecho sobre los carriles vistes. Gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Punto número 13, ruego y pregunta del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena referente a deficiencias en calle Gaviota. El pasado mes de mayo del presente, junto con el concejal del Servicio Operativo y su encargado, y junto también con vecinos de la zona, giramos visitas a calle Gaviota para trasladar las diversas deficiencias que la misma tenía, tanto en materia de acerado como de jardinería, como de pintura, como de luminaria, etcétera. Pasado más de siete meses, desde la puesta en conocimiento de la deficiencia de dicha zona, al concejal correspondiente y habiéndose actuado sobre alguna de las labores solicitadas y a petición también de los vecinos de la zona, pregunto que si se tiene previsto por parte de la delegación correspondiente a proceder a la limpieza y desbroza de las zonas verdes existentes tanto en calle Gaviota como la zona verde que elinda con calle Galandria. También si se tiene previsto podar los cipreses que está tapando la iluminación de la zona. Si se tiene previsto actuar sobre las casuarinas que está rompiendo el aceraro y muros de contención de la zona, que a su vez, por ser motivo de dificultades atmosféricas las cuales pueden producir caída. Si también se tiene previsto por parte de este ayuntamiento el proceder al cambio de la luminaria de la zona, que por su antigüedad y por su deterioro no cumple con la normativa de prevención de contaminación lubínica. A su vez, también, si se tiene previsto por parte de este equipo de Gobierno incluir en el plan de mejora municipal las actuaciones sobre los muros acerados y pintados de la zona ante el deterioro que ellas tienen. También, a su vez, ruego que de todas estas actuaciones se nos mantengan, por favor, informados para, a su vez, trasladárselo a todos los vecinos y personas que rondan la zona. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Responde el señor Villazón, ¿no? Sí, bueno, ya otra vez. Respecto a esto, en el momento que yo vi la pregunta, sabes que se pasaron por allí los técnicos de medio ambiente. Me han contestado que, respecto a la primera pregunta que haces del desbroce, que el último desbroce, bueno, primero, que esta es una de las zonas que se quitó del mantenimiento, que el último desbroce se hizo en septiembre, que, teóricamente, el próximo se debería hacer en la primavera, sobre mayo o junio, pero vamos a ver si yo también hablaré con ellos y si vemos que la cosa que es posible hacen un desbroce anterior. Antes, perdón. Respecto a la segunda, lo de los cipreses, me dicen que es cierto que esos cipreses los hay que podar tres o cuatro veces al año por el tema de la luz, entonces me plantean que hay que tomar una solución definitiva, que bien o quitar el ciprés o modificar la farola. Entonces, yo me pondré en contacto con mi compañero Salvador de los servicios operativos para ver cuál es la cosa más factible, porque el ciprés, hombre, un ciprés de un tamaño tanto como quitarlo. Y respecto a la última pregunta que me haces de la casuriana, bueno, aquí me hablan no de una casuriana, sino de una tipuana que está destrozando, es cierto, la vamos a quitar porque está destrozando el muro. ¿Vale? Gracias, señor. Nosotros, Juan, decirte que sí, que lo tenemos incluido en el plan de mejora municipal y una vez que estén los planes de empleo actuaremos en la zona. Muchas gracias. Punto número 14, ruego y pregunta del grupo municipal vecino por Benalmádena referente a la plaza de Toros de Benalmádena. Bueno, esta pregunta no va sin ningún tipo de recelo a lo anteriormente hablado. Esperemos que no lo toméis a mal. Bueno, que no una plaza de Toros solo y exclusivamente se puedan hacer corridas de toros, se pueden hacer muchas cosas. ¿Vale? Ante la continua preocupación que siempre he mostrado por mantener y conservar nuestro patrimonio y la gran variedad de ofertas turísticas y culturales que tiene nuestro municipio, al mismo tiempo que recuperar muchas de esas ofertas que para Benalmádena fue un símbolo y referente en la costa del Sol, quiero mostrar mi preocupación por el grado de abandono que desde hace años viene sufriendo la plaza de Toros de Benalmádena. Sitio emblemático que fue de nuestro municipio y lugar de distintas y diversas celebraciones de actos que hicieron de Benalmádena un centro de atención de visitantes y de turistas. Con todo ello, y también a petición de mis vecinos, pregunto ¿cuál es el estado real calificado y certificado por este ayuntamiento en lo que se refiere a su estructura conservación en el estado en el cual se encuentra? ¿cuál es la previsión u orientación que este equipo de gobierno le quiere dar a este espacio si así lo tuviese? ¿Se prevé hacer algo sobre la actuación sobre la misma y cuáles son los plazos marcados? Debido a la caída de parte de un muro de contención en uno de sus pasillos laterales a la altura de la escalera de acceso al polideportivo de Benalmádena Pueblo hay esta caída y si se va a realizar sobre la misma alguna acción para cometer esa reconstrucción y también si se va a realizar qué plazo de actuación se prevé. Al mismo tiempo, también quiero que por parte de este equipo de gobierno si puede ser se estudie dar una solución y una viabilidad a este espacio tan emblemático de nuestro municipio y de nuevo decir que la plaza de toros es requerir que se le dé una solución no quiere decir que se abra para tener corrida de toros se puede hacer varias cosas y sobre todo el tema del sacrificio al animal cero ¿vale? O sea que está de acuerdo que también los toros el sacrificio cero cero ¿no? Exactamente. Bueno, hemos dejado claro lo del sacrificio cero lo de los toros que no está de acuerdo con las corridas de toros yo le voy a responder a la pregunta el estado real de la plaza de la instalación en sí existe un informe del técnico de edificaciones que dice que está en estado de ruina con lo cual es muy difícil sacar la concesión no obstante desde el ayuntamiento hemos mantenido contacto con diversos empresarios de diversos sectores culturales pues lúdicos festivos lo que usted quiera hemos tenido contacto con diversos empresarios y la plaza de toros está ahí para el empresario que la quiera explotar solo tiene que pedir que se concesione salir a concurso público hacer una oferta en condiciones y abrirla para que se utilice para conciertos para centros de exposiciones para lo que consideremos que es necesario manteniendo porque entiendo que es un emblema para el municipio manteniendo lo que es la fachada como una plaza de toros pero como una plaza de toros sería incoherente después de haber estado aquí discutiendo sobre los animales y sobre el sacrificio cero no utilizarlo ahora como una plaza de toros aparte de que no tiene aparcamiento cercano de que el acceso sí es fácil pero no reúne todos los requisitos que debe tener hoy en día una plaza de toros dicho esto le acepto el ruego de estudiarlo pero le insisto desde aquí hago un llamamiento a los empresarios que quieran utilizar la plaza de toros y si no eso es un suelo municipal señor Moya eso es un suelo está ahí también para lo que queramos utilizar en el municipio ¿vale? hay un muro de contracción que hay que reparar efectivamente efectivamente muy bien ¿vale? venga pues siguiente punto por favor por favor siguiente punto punto número 15 pregunta del grupo municipal partido popular referente a la rotonda del cruce entre avenida oispo herrera oria y calle blas infante sí buenos días muchas gracias señor alcalde vecinos del cruce de avenida obispo herrera oria y calle blas infante nos manifiestan su malestar y preocupación por la situación actual en la que se encuentra esta rotonda provisional es de suma importancia que se le dé una solución al problema de este cruce de inmediato actualmente tal como está señalizada está causando muchos problemas para muchos conductores sobre todo para aquellos que hacen el giro de 180 grados además del peligro del peligro que conlleva la falta de señalización previa avisando de que nos estamos acercando a una a una rotonda personalmente y en varias ocasiones he podido observar como algún conductor de un camión se ha tenido que bajar para quitar los conos del centro y poder hacer bien el giro de los 180 grados aun así ha tenido que subirse en la acera es por lo que formulo las siguientes preguntas ¿se ha hecho algún estudio de viabilidad y seguridad por parte de las concejalías competentes de existir luego copia de dicho informe y definitivamente si se ha decidido hacer dicha rotonda ¿para cuándo empezaría la obra y cuál sería el tiempo de duración? Gracias Muchas gracias señor Jiménez por favor Sí bueno efectivamente esa rotonda que se hizo de manera provisional sobre todo para para comprobar la viabilidad en cuanto al tráfico se refiere y bueno se iba a dejar un par de meses pasados esos dos meses pues lo que hicimos fue solicitar a la policía local un informe que aquí lo tengo pues se lo haré de llegar donde dice te puedo leer las dos páginas o facilitártelo pero vamos lo que viene a decir un poco que es esa rotonda es positiva que la verdad que el tráfico pues no está dando ningún tipo de problema en cuanto a retenciones y demás y que efectivamente se dice también algo referente a lo que es el giro de 180 grados como bien sabe los vehículos de grandes dimensiones tienen prohibido el acceso a la zona de la avenida o las infantes desde hace ya bastantes años es cierto que los paneles no están colocados pero no no son suficientemente visibles y en el nuevo proyecto que que se va a ejecutar pues todo eso todo ese tipo de señalizaciones se va a tener en cuenta eso con respecto a la policía una vez que hemos tenido un informe de la policía se hace una petición también a los servicios de vías y obras de urbanismo donde tengo que dar las gracias a mi compañero Oscar y por supuesto a los técnicos municipales de urbanismo porque han tenido que hacer un proyecto ello único y de un tiempo récord con idea de que efectivamente se cometieran esas obras por parte de los servicios operativos lo antes posible aquí le traigo plano con las nuevas dimensiones y además con los giros no es posible con lo cual evitaría hacer ese giro de 180 grados bueno en este caso de 360 que no podrá tendrá que ir de nuevo hacia atrás se lo traigo se lo facilito y nada he comenzado las obras pues ya los servicios operativos tienen el proyecto este proyecto ya está como lo han hecho los técnicos nuestros prácticamente para ejecutarlo de inmediato y espero que en los próximos días tengan el acopio de materiales suficientes como para iniciar las obras en el momento que ellos puedan ¿vale? espero que con eso gracias muchas gracias señor Jiménez punto número 16 ruego del grupo municipal partido popular referente a quejas sobre mal estado de la entrada en urbanización Villamiel adelante señora Macías vecinos de la urbanización Villamiel se han puesto en contacto con nosotros para hacernos llegar las quejas sobre el mal estado en que se encuentra la acera de la entrada a dicha urbanización y por la dificultad que tienen los viandantes al pasar ha juntado fotografías creo que las tenéis por lo que formulo el siguiente ruego que a la mayor brevedad posible se solucione dicho problema muchas gracias señora Macías señor Rodríguez por favor decirte Ana que el día 12 giramos al departamento de Paqui Jardines la retirada y quitar dos jardines dos palmeras que el día eso fue el día 12 que el día 15 nos han contestado que se que se va a proceder al trampante de dichas palmeras lo antes posible y una vez que lo hagan actuaremos en la zona ¿vale? gracias y te informaré de ello muchas gracias punto número 17 ruego del grupo municipal partido popular referente a falta de iluminación en la zona de la avenida Antonio Machado vecinos y comerciantes de la zona de avenida Antonio Machado nos manifiestan sus quejas y malestar por la falta de iluminación existente debido a que hay más de 50 farolas con las bombillas fundidas y en la época de fiesta en la que nos encontramos con la llegada de turistas les preocupa la mala imagen que se puede llevar de nuestra costa por lo que formulo el siguiente ruedo que a la mayor brevedad posible solucionen el problema sí bueno es cierto tenemos más de 40 averías motivadas por la lluvia que por un año ha venido muy bien a todos pero también es verdad que tiene este tipo de problemas tenemos los medios que tenemos y está claro que tenemos que actuar y lo estamos haciendo despisa para lo antes posible tenerlo todo arreglado porque tiene razón gracias 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 señor Rodríguez punto número 18 ruego del grupo municipal partido popular referente a quejas de aparcamientos subidas desde la rotonda de los molinillos los comerciantes de la subida desde la rotonda de los molinillos por la avenida García Lorca nos manifiestan sus quejas por el mal estado que se encuentra el asfaltado de los aparcamientos existentes a la derecha en dicha avenida que también hemos ajustado fotos para que lo podáis ver por lo que formulo el siguiente ruego que a la mayor brevedad posible también le den solución a este problema gracias señor Ramón de por favor si vamos a ver como no puede ser de otra manera se acepta el ruego ya que es verdad que en aquella zona de aparcamiento se requiere de una actuación integral digo integral porque debemos intervenir varias delegaciones allí vías y obras parques y jardines servicios operativos ya que las raíces de los árboles también están provocando la rotura del pavimento además vamos a estudiar digamos y evaluar dos alternativas a posteriori de la solución del tema de las raíces es si vamos a pavimentar en hormigón armado tal y como está ahora mismo o lo vamos a asfaltar así que la solución va a ir por esas dos vías ahora cuando no podemos decir porque esto lo tenemos que tratar de incluir dentro de las actuaciones en 2017 y buscar consignación para ello muchas gracias señor Ramundo punto número 19 pregunta del grupo municipal partido popular referente a actuaciones realizadas en el arroyo de saltillo muchas gracias alcalde fue en octubre hace un par de meses del presente año cuando traje esta iniciativa a pleno para exponer en su caso un brote de lesmaniasi y en segundo lugar bueno la limpieza del cauce el de broce también a lo largo de este mes del mes pasado mejor dicho llegó una carta de la consejería de medio ambiente de ordenación del territorio de la junta de andalucía al ayuntamiento de torremolinos que puede ser extensiva a la actual puesto que tanto torremolinos como en almadenar van de la mano donde hace clara alusión a que las actuaciones en cauce público en tramos urbanos así como como las aguas residuales estancadas como el brote posible brote de lesmaniasi y salud pública son competencias municipales todo ello al margen de futuros convenios que se puedan hacer con otras instituciones por lo tanto instaba al ayuntamiento de torremolinos en su caso también al de benal madena a hacer las actuaciones pertinentes en ese sentido en aquel pleno si hubo dos intervenciones una de la señora Ladaga que no me convenció y otra del señor Villazón que si arrojó cierta luz sobre las dudas y sobre el problema que yo planteaba yo espero que en este pleno la respuesta sea de que se ha hecho o de que está pronto a hacerse por lo cual yo me tragaré mi pregunta ¿no? como se puede decir ojalá se hace la respuesta imagínese donde me pongo pero tengo serias dudas por lo tanto sé me consta que la intención del señor Villazón era que torremolinos y benal madena lo hicieran de manera consensuada la programación de la limpieza del arroyo por lo tanto mi pregunta va a enfocar en ese sentido se ha hecho ya se va a hacer en las próximas semanas en los próximos meses ¿hay ya un calendario claro de actuación con respecto a la limpieza del arroyo y saltillo? Gracias Muchas gracias señor Villazón por favor Yo te cuento sabes también que respecto a la limpieza de los cánceres urbanos creo que hay una sentencia del ayuntamiento de Málaga que dice que le dará razón al ayuntamiento y dice que hay competencia de la Junta que creo que está recurrida en ese sentido nosotros tuvimos una reunión con torremolinos en el sentido de que ellos empezaran a hacer porque nosotros en estos momentos no podríamos limpiar el arroyo porque no tenemos autorización es decir aquí yo en las reuniones que tuve con secretaría y vicesecretaría a nosotros lo que nos recomendaron de que nosotros tenemos que enviar una orden de ejecución a la consejería diciéndole que nosotros que o ellos limpia porque tenemos que es su obligación limpiar los arroyos o que si nosotros nosotros actuaremos y subsidiariamente después le cobraremos pero a la vez también nos tienen que dar autorización para poder limpiar yo los conocimientos creo que torremolinos ha limpiado algo pero la reunión que tuvimos es muy difícil compaginar los dos municipios de que si tú tú un año y otro año que si tú pones tres personas que si yo pongo otras tres personas entonces nosotros preferimos meterlo en los presupuestos de este año y nosotros limpiar cuando nos toque el año que viene nosotros limpiarlo y empezar a limpiarlo todos los años siempre que la junta nos autorice porque la junta sabe que nos tiene que autorizar a limpiarlos y por supuesto nosotros entendemos que sigue siendo responsabilidad de ellos y actuaremos y después después de la orden de ejecución le pediremos el dinero de lo que nos cueste limpiar esos calces pero creo que Torremolinos se ha actuado y ha limpiado en la zona solo en la zona donde donde había los problemas de salud que era en la parte alta pero esto también lo queremos emplear por supuesto para todos los cauces no solo para este pedirle la orden de ejecución a la junta de Andalucía muchas gracias yo no sé si te te he dado algo de luz muchas gracias señor Yazón punto número 20 pregunta del grupo municipal Partido Popular referente a repercusión de acción municipal en la temporada de navidad bueno se ha levantado esta mañana con cierta alegría porque ha caído un quinto premio en la avenida Antonio Machado poco pero algo ha caído todavía quedan el primero el segundo y el tercero según me acaba de llegar pero lo que veo hablar no es cuestión de probabilidad sino de previsión la verdad que la navidad son fechas claves para los municipios eso es indudable hay municipios que ponen más cariño otros menos cariño unos más esfuerzo otros menos esfuerzo sin entrar a valorar que no lo voy a hacer la acción municipal el enganamiento de calle las acciones dirigidas a campañas municipales las actividades culturales que ya tuvimos ocasión en este pleno de hablar sobre ella y el equipo de gobierno hacernos la saber si es innegable de que de que la iniciativa municipal es vital es fundamental y sobre todo con dos previsiones fundamentales tiene el ayuntamiento maneja algún dato en su caso de cuál puede ser el número de visitantes que nos visiten y que gasten en penal maden y sobre todo también se puede cuantificar o tienen ustedes cuantificado el impacto económico que esos visitantes o el propio autoconsumo reportaría hacia el pequeño y mediano comercio nada más gracias muchas gracias señor jiménez por favor sí bueno víctor a día de hoy como estamos todavía en plena campaña de navidad es imposible valorar al final pues bueno sobre todo las acciones que del ayuntamiento se ha tomado para incentivar la compra y el consumo en veras madenas pero no que para la menor duda que cuando acabe toda esta campaña de navidad pues se dará toda la información posible con respecto a las previsiones las mismas del año pasado e inclusive un poco más que ya te bueno que esa es la previsión que tenemos para este año ¿no? es cierto que ha habido ya temas puntuales ¿no? como ha podido ser el centro comercial de Torre Nueva un centro comercial prácticamente desconocido y que desde esta desde este ayuntamiento hemos promovido durante toda la última semana y en colaboración con los comerciantes de la zona que de forma desinteresada ellos han hecho piña para hacer un mercadillo navideño y dar a conocer su comercio pues bueno solamente por el día 18 de diciembre que fue el domingo pasado pasaron por allí más de 600 personas en ese mercadillo en un par de horas o tres con lo cual ellos han manifestado que están muy contentos y que y que inclusive hasta se acercaron cuatro o cinco emprendedores con idea de emprender negocio en un centro comercial que está por todavía por por hacer en cuanto a número de negocios se refiere ¿no? con lo cual eso va a va a hacer que que bueno que Benalmadena pues tenga más comercio y a su vez pues bueno va a crear más puestos de trabajo pero en definitiva el mercado navideño como bien sabes al aire libre los días de lluvia pues bueno pues sabe que hemos tenido bastante agua al comienzo de sobre todo los días dos tres y cuatro y esos días quitando el día de inauguración el resto de esos días pues con la lluvia no se puede montar y pero bueno después de de que acabaron las lluvias con con espectáculos que había como el tema de la bomba o la patrulla canina en la plaza de Pueblo Sol los comercios y que han estado bastante satisfechos con un paso de trescientas cuatrocientas personas diarias así que bueno esos son los datos que hasta ahora tengo y manejo una vez que acabe la campaña podrá darte un poquito de más muchas gracias punto número 21 pregunta del grupo municipal partido popular referente a puesta en marcha del cade sí buenos días la reivindicación del partido popular en la que se solicitó el equipo de gobierno hace meses en un pleno que pidiera trasladar a la junta de andalucía la puesta en marcha del cade situado en la calle Nuestra Señora de la Victoria de Benalmadena Pueblo o la cesión por parte de la citada administración local en la que se ubica dicho centro transcurrido todos estos meses formulamos las siguientes preguntas ha sido de la junta de andalucía esas instalaciones para su uso y disfrute de los benalmadenses y si no es así en qué situación se encuentran los trámites para lograr ese espacio tan útil para los ciudadanos sobre todo del pueblo qué uso se le va a dar y si nos podría detallar el proyecto que tienen contemplado o si tienen algo contemplado allí gracias sí es verdad que han pasado un montón de meses para bien o para mal la burocracia no solamente la del ayuntamiento también los procedimientos administrativos de también los procedimientos administrativos de entidades superiores pues también tienen su tiempo porque como bien sabemos las instituciones sobre todo son garantistas con el con el ciudadano y garantistas con todos los los procedimientos en ese sentido como yo creo que ya se comentó en aquel pleno de hace tiempo desde septiembre de 2015 estamos encima del tema y Andalucía emprende está muy proactiva en la sesión del espacio para el disfrute de los benalmadenses por supuesto con la colaboración del ayuntamiento de Benalmádena tenemos un compromiso escrito de 1 de diciembre de Andalucía emprende de la fundación para esa para esa sesión definitiva lo que pasa que bueno su propio mecanismo tiene una serie de 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 controles superiores a lo que es la propia dirección de la de la fundación y estamos esperando a que tanto el patronato como el protectorado correspondiente pues ratifiquen ese ese compromiso escrito que nos han trasladado ya para la sesión definitiva el objeto al que se quiere dirigir la instalación es sociocultural no está cerrada del todo y así está escrito y recogido en el convenio porque entendemos que en Benalmádena todos lo sabemos yo creo que Vox Populi hace falta más instalación sociocultural el espacio joven está cumpliendo en ese sentido y está cubriendo una parte importante pero hacen falta más instalaciones entonces ese es el el objeto que se le va a dar a esa instalación cuando finalmente se se puedan empezar a cometer las reformas correspondientes el proyecto estamos trabajando en él porque siendo sociocultural hay bastantes técnicos que tienen que dar su opinión al respecto desde lo que llevan actividades más socioculturales desde cultura si hay necesidad de que haya salas para actividades más culturales desde la bibliotecaria si tiene necesidad de allí implementar algunas de sus instalaciones entonces tenemos una cierta idea lógicamente y tenemos algunos bocetos porque en definitiva el local es el que es y la cesión de metros cuadrados que nos van a hacer para el uso de Benalmádena es el que es y se está trabajando en él indudablemente cuando tengamos algo definitivo que podamos hacer público así lo haremos del mismo modo que lo hemos hecho con otras con otras cuestiones muchas gracias señora Sherman punto número 22 ruego y pregunta del grupo municipal partido popular referente a recepción de la organización torremuelle hay una según me dicen hay distintas versiones sobre este aspecto y me gustaría que por favor si me lo pudieran aclarar no sé quién me lo puede aclarar hay una sentencia en la cual dicta contra el ayuntamiento no sé si es que responda a la recepción de la organización torremuelle o una sentencia firma en la que obliga al ayuntamiento a recepcionar torremuelle no lo sé y me gustaría por favor que si pudiera me lo aclarar también en este pleno mi pregunta es que qué medida va a tomar el ayuntamiento al respecto nos podría detallar también de qué forma se van a hacer cargo de alumbrados así como del mantenimiento de toda urbanización y de todas sus infraestructuras públicas hay otra sentencia también que es así la tengo y se me han hecho llegar una sentencia en la que declara ilegal el hotel ubicado en esa urbanización sé que vosotros disponéis de ella en la sentencia dice que ese hotel habría que habría que demorarlo creo que demorarlo es una barbaridad sobre todo por el alto coste que supondría eso no solamente para el ayuntamiento no únicamente por lo que es la demolición del edificio sino porque ese hotel creo que es una especie de se adquirió una especie de multipropiedad y hay muchísimos propietarios a los cuales el ayuntamiento tendría que indemnizar sería la demolición creo que costosísima yo lo valoraría en más de 10 millones de euros una barbaridad y me gustaría saber qué contraprestación o qué acuerdos están alcanzando con los vecinos para poder resarcir de alguna forma pues a la urbanización por la ilegalidad de ese hotel que se aprobó yo todos sabemos en la época de Enrique Bolín yo era periodista en esa época y yo tuve que cubrir esas informaciones me gustaría cómo se va a resarcir a los vecinos de eso o cómo se va a contrarrestar con los vecinos la no demolición de ese hotel o la demolición no sé lo que ustedes me querrán contar tiene previsto el equipo del gobierno una nueva reunión con los vecinos ha habido recientemente una junta de propietarios ha vuelto a salir el mismo presidente creo entender y además por mayoría aplastante y me gustaría saber que sé que ha habido una reunión bastante breve con algunos de los vecinos y me gustaría saber pues qué términos se han acordado ellos me plantean a mí también ahora otra cosa es que si se cumple por parte de los propios vecinos de la propia urbanización todo lo que se contempla para la actualización de lo que es el alumbrado si pasa la OCA si los vecinos logran pasar la OCA o logran pasar la actualización de ese alumbrado el ayuntamiento lo podría coger lo que es la titularidad ahora mismo la titularidad de los vecinos nosotros pagamos a raíz de un convenio que suscribimos estábamos Enrique y yo en el equipo de gobierno suscribimos a raíz de que Maveza se hizo cargo de esas redes de abastecimiento se suscribió un convenio en el cual nosotros ellos nos daban ellos adelantaban la luz como se ha hecho con otras organizaciones como Arenal y el ayuntamiento a posteriori pues le pagaba la luz sobre todo en las zonas del sistema general que se contempla como sistema general me gustaría que si pudieran me pudieran aclarar todas estas cosas y que nos cuenten todos los avances que hay al respecto gracias señora Cifria le vamos a responder sobre lo que hemos preparado información que es lo que hay en la pregunta lo del hotel habría que mirarlo tranquilamente estará bueno para lo mejor entonces el señor Ramundo le puede responder bueno vamos a ver aquí hay dos temas para responder uno es el del hotel y el otro es relacionado con la recepción de la urbanización vamos a empezar con el tema del hotel si usted me permite a su pregunta a la respuesta de su pregunta cómo se va a solucionar la sentencia en la que se declara ilegal el hotel ubicado en la urbanización Torremuelle bueno ya le digo que la sentencia no dice que hay que demoler la sentencia dice que hay que anular la licencia urbanística no, no es lo mismo no es lo mismo y después ya se va a dar cuenta de este tema antes de continuar señora Cifria le van a responder por favor vamos a intentar mantener el orden es que está usted hablando con el micropagado a la vez que le responde y es muy difícil que le pueda dar una respuesta si no vamos a mantener el orden vale bueno ante todo debo decir que se trata de una obra cita en la parcela IC-1 del sector UEP-22 ubicada en la confluencia de las calles Guadalmina y Guadalhorce en la urbanización Torremuelle a la que se le otorga licencia urbanística de obra por resolución de fecha 21 del 9 del 2001 por el alcalde de entonces el señor Bolín en favor de la mercantil José Prieto e hijos para la construcción de un hotel compuesto por 61 habitaciones 46 plazas de aparcamiento piscina y zonas comunes todo ello a pesar de emitirse informe desfavorable por el arquitecto técnico municipal interviniente motivos superar la edificabilidad y por el no cumplimiento con la ordenanza del número de plazas de aparcamiento a posteriori mediante sesión celebrada el 16 de mayo del 2003 se aprueba definitivamente por el ayuntamiento pleno el estudio de detalle del referido apart hotel en el año 2005 la junta de andalucía requiere al ayuntamiento la revisión de la concesión de la licencia y en el mismo año el ayuntamiento contesta a la junta de andalucía argumentando que no concurren los requisitos para tal revisión lo que origina que la junta de andalucía presente un recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo el que fue estimado por dicho juzgado ordenando al ayuntamiento que proceda a dicha revisión ciertamente hay una sentencia del juzgado número 3 de lo contencioso administrativo de Málaga bajo el número 403 barra 11 fechado el 11 de julio de 2011 cuyo fallo dicta la nulidad de la licencia de obra por no ser conforme con el ordenamiento jurídico basándose dicho fallo en tres argumentos fundamentales el primero el edificio se proyecta y construye sobre un suelo clasificado como urbano en el que se permite el uso hotelero estableciéndose de antemano que su categoría debería ser de cuatro estrellas aunque luego el promotor decidió llevar a cabo en su estudio de detalle a posteriori un edificio denominado hotel apartamentos que fue clasificado por la junta de Andalucía con una categoría de tres estrellas que la edificabilidad permitida se vio alterada segundo perdón que la edificabilidad permitida se vio alterada al construirse en la planta de sótano algunas dependencias auxiliares del establecimiento que al computarse producen un incremento de 714 con 19 metros cuadrados sobre el techo máximo permitido de 2.400 metros cuadrados tercero que las plazas de aparcamiento no reúnen las condiciones de diseño ya que incumplen el número de plazas establecidas en la ordenanza vigente ni las dimensiones de las mismas en el año 2012 el ayuntamiento presenta recursos de apelación número 742 barra 12 ante la sala de lo contencioso administrativo de Málaga siendo desestimado mediante sentencia del 11 de julio de 2012 bien llegados a este punto nos vemos obligados a decretar la nulidad de la licencia urbanística por los motivos argumentados por las distintas salas siendo los argumentos principales esgrimidos por la justicia los que se mencionaron anteriormente y que están relacionados con el exceso de edificabilidad con la categoría del hotel de 3 estrellas en lugar de 4 estrellas y insuficientes plazas de garaje hay un argumento menor que se basa en un informe técnico que recomendaba que antes de otorgar la preceptiva licencia se debía de esperar la aprobación de la revisión del plan general cosa que se produjo definitivamente en el 2010 conclusiones una vez anulada la licencia debemos tomar una decisión basada en el análisis de dos alternativas la primera es decretar la demolición del edificio al haberse anulado su licencia urbanística lo que a priori se puede interpretar como una desproporcionalidad brutal e inaudita la segunda es evaluar la posible legalización del hotel apartamento en virtud de que el orden jurídico perturbado es de escasa entidad y más hoy día habida cuenta de que los tres parámetros incumplidos son probablemente legalizables ya que principalmente afectan al sótano es más si hoy se demoliera ese hotel y los promotores o los propietarios solicitaran una licencia urbanística de obra para construir el hotel tal cual está hoy daríamos la licencia urbanística de obra porque tiene cobertura legal entonces primero el exceso de edificabilidad ya está subsanado puesto que en los sótanos no hay ninguna dependencia computable ya que en el mismo solo se han dispuesto aparcamientos trasteros almacenes cuarto de instalaciones y demás dependencias auxiliares todo lo cual no es computable y así lo recoge la parte expositiva del recurso que al final fue desestimado por tanto este punto es probablemente legalizable dos la categoría del hotel el ayuntamiento solo está facultado para permitir los usos establecidos en el PGO ficha específica para la zona P1 artículo 115 usos comerciales H1 2 3 y 5 detallados en el artículo 139 de la sección quinta del referido PGO pero el ayuntamiento no está facultado para establecer las categorías otorgamiento de estrellas de los establecimientos hoteleros cuya facultad recae en la junta de Andalucía por tanto en el caso que estamos tratando el uso H3 está absolutamente permitido en el PGO y por tanto no es un impedimento para que el hotel continúe en pie ya que no se está vulnerando en absoluto el uso del mismo tercero en cuanto al número de plazas de garaje son más que suficientes porque hoy día se exige una plaza de garaje por cada 10 camas si hay 61 habitaciones tipo estudio es de suponer que hay 122 camas por tanto hoy día son exigibles 13 plazas de aparcamiento si el establecimiento cuenta actualmente con 46 estas cumplen con creces lo exigido ahora bien en cuanto a las dimensiones de cada plaza y de la calle interna del aparcamiento se le exigiría al propietario o propietarios de la par hotel para que presenten una nueva documentación que recoja una distribución tal que se cumpla con las dimensiones exigidas en la normativa a costa de reducir el número de plazas que nunca podrían ser menos que 13 también quiero recordar que en el plan general de ordenación urbanística se establece de cuatro estrellas pero luego en sección plenaria se aprueba estudio de detalle de un hotel de tres estrellas en el día 16 de mayo del 2003 o sea que el tema de las estrellas yo creo que está zanjado el tema de la edificabilidad también y en cuanto a las plazas de garaje lo mismo ahora por último en el tema relacionado con la nulidad de la licencia de obra de este aparte de hotel os hago saber que es mi intención que se prepare toda la documentación relacionada con este caso y llevarlo a la próxima comisión informativa de urbanismo para que se debata entre todos los representantes de esta corporación y entre todos tomemos una decisión y arribemos a un dictamen en relación a este tema muchas gracias señor Ramundo excelente explicación y en cuanto a la organización de propietarios bien pasamos a las otras preguntas relacionadas con el tema de la recepción la recepción de la organización Torremuelle para asumir a posteriori las obligaciones de conservación y mantenimiento antes de entrar en materia quiero leer lo que dispone la ley de ordenación urbanística de Andalucía la LOA en su capítulo quinto conservación de las obras y construcciones en la sección primera las obras de urbanización deben ser deber de conservación de las obras de urbanización en el artículo 153 expresa la conservación de las obras de urbanización incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos correspondientes compete al municipio o a los propietarios agrupados en entidad urbanística en los supuestos previstos en este título salvo lo dispuesto en el apartado siguiente correspondiente al municipio la conservación de las obras de urbanización realizadas por particulares o como consecuencia de una actuación realizada a través de alguno de los sistemas de ejecución la asunción por el municipio de la conservación solo se producirá en el momento de la recepción por el mismo de las correspondientes obras hasta el momento el deber de conservación corresponderá en todo caso a la persona o entidad ejecutora de la urbanización teniendo los costes correspondientes en la consideración de gastos de urbanización la conservación de las obras de urbanización corresponde a los propietarios de solares agrupados legalmente en entidad urbanística de conservación en los mismos términos dispuestos en el apartado 2 para el municipio con independencia de que las obras sean o no de primera ejecución en los siguientes supuestos a cuando haya sido asumida voluntariamente por cualquier procedimiento b cuando los solares estén comprendidos en unidades de ejecución o ámbitos delimitados a este solo efecto si el planeamiento urbanístico así lo dispone las entidades urbanísticas de conservación son entidades de derecho público de ascripción obligatoria y personalidad y capacidad jurídica propias para el cumplimiento de sus fines desde su inscripción en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras están sujetas a la tutela del municipio y pueden solicitar y obtener de este la aplicación de la vía de apremio para la exigencia de las cuotas de conservación que corresponda satisfacer los propietarios la diferencia que hay entre entidad urbanística de conservación y comunidad de propietarios como es el caso de Torremuelle simplemente es que la comunidad de propietarios si hay morosos la comunidad debe interponer una demanda judicial para procurar el cobro en cambio si hay constituida una entidad urbanística de conservación si hay morosos la entidad puede llevar digamos las gestiones de cobro a través del ayuntamiento por vía de apremio la participación de los propietarios en los gastos de conservación se determinará con arreglo a lo que se dispongan los estatutos de la entidad urbanística de conservación en su defecto a tenor que haya correspondido con el sistema de ejecución de la unidad correspondiente y en el último término conforme a la que esté asignada a la comunidad de propietarios y el artículo 154 recepción de las obras de urbanización expresa 1 la recepción de las obras de urbanización corresponderá siempre al municipio de oficio o a instancia de la persona responsable de la ejecución conservación y entrega de dichas obras la recepción de las obras requerirá la presencia del alcalde o su delegado asistido por facultativo municipal o designado por el ayuntamiento del facultativo encargado de la dirección de las obras y de la persona o entidad pública o privada responsable de la actuación de acuerdo con el sistema de actuación aplicado asistido de facultativo si así lo estima oportuno si las obras se encontraran en buen estado y con arreglo a los proyectos y las prescripciones previstas se darán por recibidas se levantará la correspondiente acta comenzando entonces sin perjuicio la asunción de la conservación por parte del municipio o por la entidad responsable en los supuestos del apartado 3 del artículo 53 de esta ley y continúo perdón por lo extenso pero voy a leer ahora lo que establece la LOA discúlpeme un segundito nosotros sabemos lo que establece la LOA nosotros como concejales en mi caso lo sabemos lo que quiero saber es que qué va a pasar con la organización Torremuelle únicamente la ciudadana lo quiere saber gracias señora Cifrián usted ha hecho la pregunta como considerado y el concejal responderá como considera señora Cifrián no tiene la palabra por favor respete su turno de palabra continúe señor Ramundo creo que es necesario explicar bien para evitar que la gente se confunda en el futuro no es mi intención dar ninguna clase magistral simplemente que hagamos pedagogía también o sea que expliquemos a los vecinos claramente cuál es la realidad de la situación simplemente por eso estoy leyendo todo esto lo que establece el plan general de ordenación urbanística del 95 dice en la sanación las actuaciones que figuran en los polígonos siempre el sistema será el de compensación y por supuesto toda la inversión debe ser privada a partir de esas actuaciones en cada polígono deberá quedar constituida la correspondiente entidad de conservación exigencia que ha establecido el ayuntamiento en virtud de las facultades que le concede el artículo 68 del reglamento de gestión urbanística se ha introducido el principio de una exigencia previa especial de las concesiones la constitución de la entidad de conservación y la tramitación de los proyectos de urbanización para el otorgamiento de licencias luego en el plan de general de ordenación urbanística del 2003 vuelve a ratificar igualmente en el plan general de Benalmádena actualmente vigente aprobado definitivamente por la comisión provincial de urbanismo de Málaga el 4 de marzo del 2003 se establece en la ficha correspondiente al polígono UEP 22 del suelo urbano de Benalmádena correspondiente a la urbanización torremuelle que la conservación de dicha urbanización le corresponde a su entidad de conservación continuamos en las normas del plan general de ordenación urbanística del 2003 se establece las obras y los servicios de urbanización cuya conservación se encuentra encomendada a la entrada en vigor de esta ley a entidades urbanísticas con tal finalidad o objeto continuarán siendo conservadas con arreglo al mismo régimen sin que les sea de aplicación lo dispuesto en los artículos 153 y 154 mientras no se produzca la plena adecuación del planeamiento general del municipio correspondiente a esta ley bien pasamos al tema de de las sentencias judiciales la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de andalucía con sede en málaga del 17 de febrero del 2010 y está relacionada con el tema este de la sentencia lo que pasa que ante todo quiero hacer la siguiente reflexión usted en el enunciado de su pregunta dice tras sentencia judicial firme a favor de la urbanización torremuelle en la que se ordena la recepción de la misma por parte del ayuntamiento a cuál sentencia se refiere a la del 2010 en la que el tribunal superior de justicia en su fallo estima parcialmente el recurso contencioso administrativo promovido por silencio administrativo y en el que declara el derecho de la recurrente a que sea iniciado y resuelto en su caso es decir si procede el procedimiento para formalizar el traspaso de la citada urbanización a la corporación demandada si para usted esa sentencia del 2010 es concluyente me pregunto ¿por qué no la acataron cuando fueron gobierno? ¿por qué hicieron caso omiso a la sentencia? le voy a echar un cable el tribunal superior de justicia en los fundamentos de derechos de esa sentencia expresa en su punto tercero lo siguiente según se dijo la demanda pide a sí mismo la apertura del proceso leer le voy a leer la página 4 y 5 de la sentencia del 2010 perdón esa sentencia en su punto tercero dice según se dijo la demanda pide a sí mismo la apertura del procedimiento para formalizar el traspaso de la urbanización de la actora a la corporación demandada aspecto que fue silenciado por la demandada y que sin embargo merecía la respuesta aquella dirigida a justificar al menos la razón por la cual se conserva no ya la propiedad privada de la urbanización sino la carga de mantenimiento que al parecer pesa aún sobre la comunidad actora petición petición que ciertamente ha sido indebidamente pretérida y respecto de la cual la sala debe atender la pretensión de la recurrente aunque eso sí al carecer de elementos de juicio que lo permitan entre otros los relacionados con la existencia misma de aquella obligación de mantenimiento de la urbanización sin que se estime posible ir más allá de la declaración de derechos de la actora a la tramitación y la resolución de la petición formulada luego el 11 de febrero de 2015 la sala de lo contencioso administrativo vuelve a requerirles que se comunique al juzgado lo resuelto pero el silencio administrativo por parte del ayuntamiento se prolonga hasta el 3 de junio del 2015 en el que desde la asesoría jurídica se contesta que se han firmado un par de convenios uno en el 2009 donde se establece el pago del consumo del suministro del alumbrado público todo en precario al no ser el ayuntamiento titular de los contadores limpieza de viales colocación de bandas sonoras dotación de plantas asfaltado de zonas de aparcamiento y señalización y un convenio en el 2011 en el que el ayuntamiento se compromete al mantenimiento de los viales principales que componen en el sistema general incluyendo el acerado las acequias o cunetas acuerdos o convenios que como ustedes sabrán no satisfacen a los vecinos puesto que ellos siguen insistiendo en trasladarle al ayuntamiento la obligación del mantenimiento y conservación de la totalidad de la urbanización cosa que como habéis comprobado por las lecturas iniciales de lo dispuesto en la LOA y en el plan general de ordenación urbanística le corresponde a la comunidad de propietarios por último quiero leer la resolución que se va a transformar en decreto en donde se utiliza como base el informe de la asesoría jurídica que expresa lo siguiente visto el auto de la sala de lo contencioso administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el que se requiere el ayuntamiento para que se tramitara y resolviera solicitud de cese de carga urbanística de conservación correspondiente a las obras de urbanización Torremuelle por la asesoría jurídica con fecha 16 de diciembre del 2016 se ha emitido informe que a continuación se transcribe en relación con la asunción por parte del ayuntamiento de la carga de mantenimiento y conservación de las infraestructuras de Torremuelle se informa y propone primero mediante auto de la sala de lo contencioso administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recaído en la ejecución del juicio 775 barra 05 auto del 14 de julio del 2015 se requiere al ayuntamiento para que tramitara y resolviera expresamente la solicitud del cese de la carga urbanística de conservación de las obras de urbanización Torremuelle en los razonamientos jurídicos del auto reseñado se establece la obligación que se impone a la administración se contrae a la iniciación y resolución de un procedimiento encaminado a determinar si subsistiese la carga urbanística de soportar los gastos de conservación de las obras de urbanización concluidas segundo a fin de dar cumplimiento al mandato judicial el equipo de gobierno consideró necesario contar con la colaboración y opinión de la comunidad de propietarios si bien el plan general de ordenación urbanística declara indefinida esta obligación se le planteó a los propietarios la posibilidad de que el ayuntamiento asumiera la carga de conservación siempre que se cumplieran determinados requisitos estos requisitos eran la existencia digamos eran la la existencia de un quorum favorable por parte de los vecinos y la constatación de que las obras de urbanización presentaran un estado adecuado de mantenimiento este último requisito permitía comprobar que los propietarios habían estado cumpliendo correctamente sus labores y era necesario dado que no parece acreditado que las obras de urbanización se encuentren en buen estado el ayuntamiento no dictó resolución expresa sobre el planteamiento descrito dado que guardó el pronunciamiento de la comunidad de propietarios por favor le voy a pedir al público que mantenga silencio se lo pido por favor estamos en el foro de debate público pero ustedes no tienen derecho a la palabra no le recoge el reglamento así que por favor guarden silencio tercero el ayuntamiento no dictó resolución expresa sobre el planteamiento descrito dado que aguardó el pronunciamiento de la comunidad de propietarios y así se le trasladó a la sala de lo contencioso administrativo cuarto a instancia de varios de los propietarios de Torremuelle la sala requirió al ayuntamiento para que resolviera con carácter inmediato la aludida petición por ello y para evitar posibles malentendidos el alcalde mediante escrito del 24 de octubre del 2016 notificado al presidente de la comunidad de propietarios el día 28 requirió a la misma para que en el plazo de 10 días emitieran un pronunciamiento sobre el planteamiento descrito anteriormente quinto al día de la fecha no se ha recibido ninguna contestación y los fundamentos del derecho que son aplicables expresan la cuestión referente al mantenimiento de las obras de urbanización se regula de forma escueta en la ley 7 barra 2002 artículo 153 conforme a este precepto es lícito que el planeamiento haga recaer esta carga sobre los propietarios de un sector y en principio esa carga tiene naturaleza indefinida en el tiempo sin embargo ese rigor en cuanto a vigencia temporal de la carga debe matizarse como tiene establecida la jurisprudencia en función de diversos criterios como por ejemplo la integración en malla urbana no obstante si existe un requisito para que el ayuntamiento asuma el mantenimiento de las obras de urbanización y es que éstas se encuentren en un correcto estado de conservación y funcionamiento y este requisito no sólo sirve para acreditar que los propietarios han cumplido con sus obligaciones sino que además se trata de una exigencia de orden lógico si el ayuntamiento asume el mantenimiento y conservación deberá ser frente a los gastos que ocasionen desde ese momento de la recepción pero no debe responsabilizarse de actuaciones que no serían necesarias si se hubieran llevado a cabo un mantenimiento adecuado en el caso que no se ocupa ni se ha dado respuesta al ofrecimiento que efectuó el alcalde ni se ha acreditado que las obras de urbanización se encontraran en correcto estado de conservación por lo que procede desestimar la petición formulada ello ha de entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que en cualquier momento se pueda asumir por el ayuntamiento el mantenimiento de las obras de urbanización si se acredita el cumplimiento de los requisitos señalados por todo lo expuesto procede desestimar la petición de la comunidad de propietarios torremuelle para que cese la carga urbanística de conservación de las obras de urbanización ejecutadas sin perjuicio de la posibilidad que se plantea en el párrafo anterior por último y con esto termino transmito lo siguiente debemos ser muy cuidadosos con la con el tratamiento de este tema porque sería muy responsable de parte de cualquiera de los que integramos esta corporación trasladarle a estos vecinos falsas expectativas e instigarles a que no desistan en su actitud de continuar con las exigencias que pretenden debido a que el ayuntamiento no tiene recursos para hacerse cargo del mantenimiento y conservación de urbanizaciones que hoy están siendo mantenidas por sus respectivas comunidades de propietarios o entidades urbanísticas de conservación y hago una reflexión cuidado con el boomerang uno lo arroja lo más lejos posible pensando que en su recorrido puede cortar varias cabezas pero muchas veces el boomerang regresa al sitio de partida espero que me entienda a buen entendedor pocas palabras muchas gracias señor Ramundo voy a señor Ramundo me podría pasar todos esos escritos por favor lo puede pedir después del pleno se lo van a dar por añadir algo más de luz verán nosotros el criterio general de la corporación respecto a las urbanizaciones o las entidades urbanísticas de conservación es recepcionarlo siempre y cuando se encuentren en buen grado de conservación esto quiere decir que los administrados los comuneros de esas comunidades han estado manteniendo sus instalaciones de alumbrado sus infraestructuras y que el ayuntamiento recepciona y en ese momento nos hacemos cargo del mantenimiento nosotros como ayuntamiento tenemos que garantizar que los servicios se van a cumplir tanto antes que eran antídor urbanística de conservación o comunidad de propietarios como a partir del momento en el que el ayuntamiento se hace cargo lo que ha ocurrido en este caso es que durante mucho tiempo ese mantenimiento parece que nos ha llevado de forma diligente y los técnicos municipales no nos aprueban que las instalaciones estén conformes se exige para su recepción así que lo que pretendemos es no engañar a nadie lo hemos dejado bastante claro yo desde que he llegado y este equipo de gobierno es testigo de ello nos habremos reunido si no han sido 20 o 25 veces con propietarios particulares con una asociación de vecinos con la propia comunidad de propietarios con distintos entes asociados a la urbanización incluso el otro día me reuní con ellos sin tener cita vinieron al ayuntamiento me esperaron salir de una reunión y estoy hablando con ellos y les expliqué lo mismo que hoy estoy explicando hoy aquí que a partir de que las instalaciones estén en buen grado de conservación este ayuntamiento no tiene ninguna pega para recepcionar esas instalaciones ahora ¿qué ocurre? tenemos una sentencia de lo contencioso en el que el fallo dice el ayuntamiento debe de pronunciarse para resolver el expediente y esa sentencia que se lo explica algunos vecinos aunque ellos insisten que no es así dice usted resuelva da igual si en positivo o en negativo usted resuelva que luego lleva o no lleva razón su resolución eso habrá que resolverlo en otra causa en otro contencioso administrativo que tardará otros 5, 6 o 7 años y a lo mejor llevarán o no llevarán razón pero hoy por hoy lo que nos pide la sentencia es resolver y con todos los argumentos que tenemos del departamento de urbanismo consultas que hemos hecho asesores jurídicos y con todos los planteamientos encima de la mesa nosotros no podemos recepcionar una urbanización que tiene un alumbrado de hace 40 años y que tiene infraestructuras de hace 40 años es imposible porque no podemos garantizar el mantenimiento lo contrario sería engañar a los vecinos y creo que hoy como ayuntamiento lo que tenemos que hacer es garantizar los servicios y suministros que damos al ciudadano y garantizarlo además en condiciones óptimas con esto quiero decir que la resolución por parte de este ayuntamiento tal y como nos exigía el tribunal de lo contencioso ha sido desestimar la recepción porque así no lo pedía pero ayer mismo le traje la de al presidente de la comunidad y espero que lo haga extensivo a todos los comuneros que las líneas de diálogo sigan abiertas y que seguimos trabajando y que si sois capaces y digo sois capaces porque tú eres vecina de su organización sois capaces de actualizar esas instalaciones y esas infraestructuras las vemos las recepcionamos y aquí paz y después gloria y no pasa absolutamente nada se recepciona creo que no había un alcalde ni un equipo de gobierno tan receptivo en ese sentido pero lo que no podemos es saltarnos a la tolerada ley y ya lo último que digo es que yo mismo vivo en una entidad urbanística de conservación y nosotros mismos los vecinos de mi comunidad estamos arreglando el acerado arreglando el alumbrado público hemos asfaltado hemos cambiado línea de suministro y abastecimiento para que el ayuntamiento de Benalmádena recepcione con esto quiero decir que yo soy partícipe de esa problemática y que la vivo en mis carnes porque además estamos pero las cosas hay que hacerlas bien lo que no podemos es como comunidad propietaria olvidarnos de nuestras obligaciones y pretender que lo que es la tesorería común lo que es el ayuntamiento de Benalmádena se haga cargo de servicio que hoy por hoy están prestando ellos porque es su obligación así que desde aquí tender el guanto a los vecinos seguimos trabajando y seguimos abiertos con esas líneas de diálogo pero cada cual tiene que entender cuáles son sus obligaciones y a partir de ahí nos sentamos y resolvemos ¿vale? y ahora ya pasamos al punto de ruegos y preguntas creo que en el mes pasado hicieron ustedes una serie de preguntas aquí sobre la marcha en el pleno y creo que los concejales tienen preparadas las respuestas así que los concejales que tengan respuestas empezamos Javier Marín ¿no tiene? ¿o tiene? ¿tiene? pues vayan respondiendo a las preguntas de los concejales hola buenos días a todos señor alcalde con su permiso compañeros de corporación el público que nos sigue por televisión disculpen por la voz que tengo pero bueno estoy agatarrado y bueno espero que se me disculpe señora Peña usted me preguntaba sobre las modificaciones que había sufrido lo que es la supervisión y vigilancia de la venta ambulante ilegal en el municipio en este año por no contar con horas extras de policía que en definitiva es lo que había cuando nosotros llegamos en el mes de junio del 2015 cuando llegamos lo que nos encontramos es que había una planificación por parte de la jefatura de policía de poner horas extras durante varios días a la semana en alguna zona del puerto deportivo y del paseo marítimo y otras veces pues no se hacía otro día no se hacía no había consignación con lo cual la problemática aumentaba con la consiguiente demanda de los comerciantes para este año por parte de la jefatura se hizo un estudio diferente ese estudio lo que trataba era un poco compaginar las necesidades de los comerciantes con los números nuestros de los policías se han puesto dos puntos fijos que eran en el paseo marítimo en el paseo de las estrellas y luego en la parte del saltillo que sobre todo la del paseo marítimo ha sido bastante efectiva y luego unidades móviles a lo largo de todo el paseo marítimo ¿por qué no había unidades fijas? porque nos percatamos en el año anterior que se quedaban dos policías fijos algún vendedor hacía porque los detuviesen desaparecía esos dos números de policía para detenerlo y ponerlo a disposición pero en el lago ocurrió lo mismo con lo cual nos encontrábamos todo el paseo marítimo sin nadie este año esa vigilancia esa puesta a disposición la han hecho unidades móviles que iban por la avenida de Antonio Machado bajaban al paseo marítimo y retiraban a los vendedores y las unidades motorizadas continuaban por el paseo marítimo te digo eso no es lo más óptimo para este año estamos ya pensando y avanzando bastante en cómo vamos a planificar el servicio y sobre todo será más efectivo porque contamos con muchas más motocicletas como se presentaron hace poco y seguimos trabajando bajo ese criterio sobre todo de estar con la máxima permanencia y en la máxima de puntos posibles también hasta ahora solamente se estaba haciendo en el paseo marítimo y queremos extenderlo a algunas partes más del municipio ¿de acuerdo? Muchas gracias señora Lada que tiene usted también alguna respuesta Buenos días a todos y a todas en el pleno plazo pasado hubo una pregunta en Boche del concejal de Enrique Moya sobre la contestación mía sobre el tema de aprobación de la ordenanza de tenencias de animales de dar marcha atrás y empezar de nuevo y que se revise antes de llevar la aprobación para que no se retrase nuevamente le contesto que está previsto en enero convocar una mesa de trabajo como lo hablamos personalmente para terminar de incluir en la ordenanza todas las aportaciones que se consideren oportunas antes de una nueva aprobación en la mesa estarán convocados asociaciones animalistas protectoras profesionales veterinarios y todos los partidos políticos allí también trabajaremos con la moción que hemos aprobado hoy de sacrificio cero y el plan de protección animal muchas gracias muchas gracias señora daca señora díaz no diré ninguna señora arroyo tiene una respuesta señora cherman señor villazón señor olmedo señor olmedo buenos días a todos y todas bueno tengo una pregunta de la señora concha cifrián respecto a los planes de empleo municipales sobre cómo van a ser las contrataciones para que se le aclarase tenía realmente pensado el ponerme a leer pero creo que ya estamos todos un poco cansados del pleno y no voy a hacerlo no puedo publicar las bases que las tengo hace tiempo porque estoy a espera de un informe del señor interventor que además ahora está de vacaciones porque ya están incluso informadas por personal entonces tengo dos opciones puesto que no se pueden publicar porque pueden ser modificadas porque nunca se sabe si el señor interventor decide poner cualquier toquecito en las bases o decide simplemente fiscalizarlas y darlas por buenas a todo el mundo que ha venido a mi despacho que todo el mundo viene normalmente sin cita ni nada le he estado explicando el objetivo de esta base que ya te digo yo ojalá pudiera decir ya como son pero ahora mismo es un objetivo hasta que no las tenga informadas creo que lo que puedo hacer es pasarte directamente las bases que no me importa para nada tú le echas un vistazo y más o menos puedes guiar pero os digo a todos los vecinos que hasta que no tenga informe de intervención por desgracia no podemos saber si van a ser o no así ¿vale? ya está está muy bien gracias gracias señor Almeida señor Ramundo perdón yo hice una pregunta a ver una pregunta le quedaba que responder a la señora Peña sí yo en el pleno del mes anterior me quedaba la duda de para los planes de empleo municipales que cómo se iba a contratar al personal si una obra duraba un mes o duraba dos meses se iba a contratar en esa duración bueno es que yo la tengo como que la señora Concha Cifrián o en el pleno ah bueno es lo mismo te digo lo mismo es que si quieres leo todo pero que como son un modelo de bases que hasta que no esté informado por intervención no podemos publicarlas y darlas por buenas os voy a pasar la base el modelo de bases que yo he pasado a intervención incluso con la fecha y todo ¿vale? muchas gracias señor Almeida señor Ramundo sí vamos a ver Concha Cifrián usted había hecho en el pleno anterior una pregunta en boche relacionada también con el tema de Torremuelle de la organización Torremuelle yo creo que hoy ya digamos a través de la pregunta que luego vino por escrito ha sido extensamente contestada lo único que usted ahí hacía también referencia a un bulo que se echó a correr y por eso le digo no escuchen bulo si ustedes quieren información de primera mano vengan a hablar con el señor alcalde o conmigo porque alguien les dijo a ustedes que nosotros le íbamos a pasar recibos de IBI extraordinarios para solventar lo que se pues no 30 segundos de reloj señora según recoge además en las declaraciones del señor alcalde ante el Tribunal Superior de Justicia en las últimas declaraciones del señor alcalde que tengo esas declaraciones usted sí manifestó en esas mismas declaraciones judiciales que eso está bajo el momento judicial que en una reunión que tuvieron con los propios vecinos se hablaba de pasar un pago extra por la actualización de todas las infraestructuras si quiere le paso a leer las declaraciones del señor alcalde no hace falta pero venían en las propias declaraciones que hizo el juzgado el señor alcalde yo nada más que me refería a eso es suficiente señora Cifriar le va a aclarar ya al señor Ramón si quiere se la leo que la tengo aquí no hace falta yo le digo lo que dije ahora no se preocupe yo la tengo recogida la tengo ¿puedo apagar el micro por favor? ¿puedo apagar el micro? gracias es absolutamente legal en el caso que se llegue a un acuerdo y esto se refleje en el respectivo convenio pasar de ramas extraordinarias a través de contribuciones especiales de las cuales el ayuntamiento incluso se haría cargo del 10% del coste de una obra el 90% correspondería a los propietarios y al ayuntamiento del 10% o sea que esas son derramas extraordinarias que no tienen absolutamente nada que ver con el recibo del IBI porque es absolutamente ilegal que nosotros pasemos derramas a través de un impuesto como es el IBI así que le vuelvo a reiterar no se deje llevar por bulos que andan dando vuelta por ahí porque sé que andan digamos versiones que están completamente alejadas de la realidad venga a hablar con nosotros en primera mano con el señor alcalde o conmigo y después tenía también una petición de la concejala Paloma García Galvez en cuanto a suministrarle copia de los informes relacionados con el carril de incorporación de la soga aquí los tengo después del pleno se los doy Muchas gracias y ya le aclaro yo si quiere le voy a insistir el criterio de este equipo de gobierno es recepcionar las organizaciones que se encuentren en un estado óptimo de conservación como se llega a ese estado óptimo a nosotros no es indiferente lo pueden hacer los vecinos o existe una figura dentro de la ley de haciendas locales que es la contribución especial que es lo que explica el concejal pero que me es indiferente lo que quiero o lo que pedimos como gobierno es que las instalaciones estén en un estado óptimo de conservación nada más señor Jiménez tiene usted señor García señor Hernández señor Rodríguez y señora Galán que la señora Paloma García Galvez no hizo el ruego de que mientras durasen las obras de calle San Juan no se pagara la zona azul la verdad es que hablando con los comerciantes de la zona y la zona azul y la zona azul se pone para que haya rotación pues se ha considerado que si no se van a estacionar las personas que lleguen allí a esa calle y no va a haber ninguna rotación con lo cual no tiene sentido por lo tanto se va a seguir pagando la zona azul durante porque además casi todo el día hay pasos exceptuando pequeños momentos hay pasos para arriba y vamos que se puede pasar por la calle porque intentan no cortar el paso casi yo y usted aparcamos allí y yo paso todos los días cuando acabo mi trabajo y voy para mi casa perfectamente paso esa calle hacia arriba muchas gracias yo tenía también que responder señora Cortés sí buenos días yo tenía preguntas del señor Fernández de Adolfo la primera en relación a unas declaraciones que hicimos el alcalde y yo a la vuelta de la feria de turismo de Londres en concreto me preguntaba que a qué nicho de trabajo nos referíamos en concreto cuando se hablaba de los contactos que tuvimos allí en Londres le tengo que decir que bueno dimos una rueda de prensa a la vuelta de esa feria bastante extensa donde hablamos de los contactos que tuvimos allí las reuniones e incluso dimos nuestra opinión sobre cómo están siendo últimamente las ferias de turismo y es verdad que esto lo que recoge es un resumen de esas declaraciones y entiendo que me pregunte a qué nos referíamos pues precisamente nos referíamos al tema de las instalaciones deportivas en concreto estuvimos con algunos profesionales del sector y además de un grupo hotelero importante del municipio que nos plantea una colaboración público-privada en relación a la creación de instalaciones deportivas por parte privada y claro y eso depende de las competencias del ayuntamiento en proporcionar esa licencia en su caso o no entonces lo que estuvimos hablando es eso una colaboración público-privada en relación a esa creación de instalaciones deportivas que podrían utilizar pues los vecinos del municipio también preguntaba sobre los proyectos de colaboración de los que hablábamos con municipios con otros municipios cercanos tuvimos la oportunidad de hablar extensamente también con los representantes políticos del municipio de Torremolinos y de Mijas sobre todo y coincidíamos en que no debíamos competir entre nosotros porque al fin y al cabo somos municipios que pertenecemos a la Costa del Sol y tenemos problemas comunes entonces lo que nos planteábamos simplemente es intentar hacer acciones comunes sobre todo promocionales y con el consiguiente ahorro que nos produciría a cada uno de los municipios y bueno y en conjunto si vamos unidos bueno pues tendremos más repercusión y más peso eso fue lo que estuvimos hablando y nos hemos emplazado después de la fiesta para poder sentarnos y ver qué proyectos podemos desarrollar en común no solamente en el aspecto de la promoción turística sino también sobre todo en este caso con Torremolinos porque la verdad es que somos vecinos y tenemos proyectos y zonas que la verdad que tenemos compartidas cuando tengamos no le puedo avanzar ninguno de esos proyectos porque todavía no hemos cerrado ninguno y cuando lo tengamos pues se lo haré saber muchas gracias no no le terminamos usted manifestó su preocupación por el estado económico del puerto después de tener que haber asumido una sanción de hacienda que no es más de 500.000 euros es algo menos pero es una cantidad importante una sanción que ha venido motivada por los ejercicios anteriores y que hemos desembolsado desde el puerto y también le preocupaba la disminución de los ingresos que vamos a obtener por la explotación de varaderos de todas formas estamos a punto de cerrar el ejercicio el 2016 y en poco tiempo tendrá usted a su disposición las cuentas del puerto y verá pues porque le preocupaba cómo equilibrar el presupuesto cómo vamos a recuperar ese dinero que hemos desembolsado ya le digo yo que cuando tengamos el ejercicio cerrado y previo a la subpresentación para la aprobación de los presupuestos lo tendrá a su disposición para su consulta y para que lo pueda analizar con tranquilidad todo esto lo unía también a su preocupación por la inversión que recientemente hemos hecho en la iluminación del puerto deportivo en cuanto a la iluminación navideña me preguntaba por el coste y por su coste y qué es lo que nos ha motivado a comprarlo en lugar de alquilarlo le puedo decir que alquilar la iluminación navideña del puerto tiene un coste de 13.000 euros sin embargo nosotros la hemos comprado además hemos ampliado un par de calles que no estaban iluminadas con anterioridad por lo tanto ahora sí que están iluminadas además nos han hecho un diseño especial para el puerto y además se trata de iluminación LED con el consiguiente ahorro en el consumo eléctrico que va a tener esta iluminación todo esto nos ha costado 17.000 euros a usted le preocupaba y manifestó su desacuerdo ¿no? que tal y como estaban las cuentas o la economía del puerto hacer una inversión de ese calibre pues no le parecía que fuera el momento adecuado esto le preocupa le preocupa una inversión de 17.000 euros sin embargo no le preocupó en su día gastarse 136.000 euros en medios de comunicación en los seis meses previos a las elecciones municipales de todas formas en cualquier caso volviendo al tema de la iluminación navideña que es lo que me ha motivado a comprarla voy a ser muy gráfica cada dos años puedo o podría tirar a la basura la iluminación navideña comprar una nueva y todavía me siga ahorrando dinero muchas gracias yo tengo que responder también a dos preguntas suyas una de ellas me hablaba sobre si podía influir en los presupuestos de la junta para conseguir mire usted yo influir puedo influir o debería de poder influir como alcalde y como representante de este ayuntamiento en los presupuestos de la junta en los de la administración del estado y en los de la diputación provincial de Málaga o en la mancomunidad porque entiendo que desde la lealtad trabajamos todas las administraciones le voy a dar unos datos del año 2014-2015 son datos de la intervención municipal si quiere le puedo dar los datos lo que es en papel para que lo tenga en el año 2014-2015 la junta de Andalucía invirtió en Belalmádena 9.260.659 euros con 71 céntimos la diputación perdón el estado invirtió en Belalmádena 824.295 con 36 céntimos de euro 824.295 euros estamos hablando de transferencias directas de subvenciones o de ayudas y diputación invirtió en Belalmádena 2.559.757,70 de estos 2 millones de euros y medio que invertió la diputación tenemos que devolver un millón y medio un millón fue el de la Casa de la Cultura 500.000 euros que todavía tenemos que justificar del paseo marítimo de Nueva Torre Quebrada y unos 60.000 euros en intereses por no haber usado ese millón de euros con lo cual el balance que sale evidentemente en estos 2 años que la Junta de Andalucía es quien más invierte en Belalmádena no obstante yo sigo pidiendo más lo que me gustaría es que el resto de administraciones tuvieran el mismo esfuerzo inversor que tiene la Junta de Andalucía en Belalmádena tuvieran con nosotros tanto la Administración del Estado como la Diputación Provincial de Málaga luego me hice una pregunta también respecto a la fonda sobre por qué no se abría al público perdón fue el señor Moya perdón discúlpeme estuve reunido con el delegado de Economía y Empleo que es el responsable directo de la consejería en la fonda y estuve reunido con el director general de formación de la Junta de Andalucía el problema es el siguiente el problema es que al igual que educación puede repercutir precios públicos el servicio andaluz de empleo no puede hacerlo no puede hacerlo porque no lo tiene así considerado entre sus atribuciones y están tratando de buscar dentro del marco jurídico a través de la intervención del SAE están tratando de buscar la fórmula para poder aplicar esos precios públicos no obstante el restaurante está funcionando está abierto se hace comida no está abierto al público y os voy a recomendar no sé si conocéis a Miguel Ferrer lo podéis ver en Facebook es el jefe de estudios de la fonda podéis ver lo que hacen todos los días desde los platos que cocinan desde que empieza la recepción del género hasta que lo cocinan hasta que lo sirven en la mesa y se recoge y se limpia podéis ver fotos diarias de todos los menús tanto de la cónsula como de la fonda evidentemente no es como antes que podía ir uno y pagar un precio por estar allí y comer eso hoy con el marco legal que tenemos es imposible me aseguran que quieren solucionarlo de aquí a final de curso pero no obstante la escuela está funcionando con normalidad está funcionando en todos los sentidos respecto al cobro de las nóminas que es verdad que había ocho nóminas atrasadas decir que este ayuntamiento hizo un esfuerzo muy importante cuando llegamos al gobierno y fue pagar dos nóminas lo cual ayudó mucho no muchísimo a aquellos trabajadores que llevan meses sin cobrar no obstante les falta por cobrar el resto de nóminas me aseguran que es cuestión de días o de semanas eso es lo que me aseguran pero depende de la Junta de Andalucía no depende directamente de este ayuntamiento no obstante trasladé la pregunta que se hizo en este pleno y el sentir general de este pleno de que son trabajadores y de lo que hace falta es solucionar de una vez por todas ya este problema pero la escuela va funcionando con normalidad vale así que ya hemos dado por respondidas todas las preguntas que hicieron el pleno pasado ahora si tiene usted alguna pregunta que se la haya quedado en el tintero empezamos por el señor Lara vamos y haciendo señor Lara por favor gracias señor alcalde sobre todo un ruego también en relación sin entrar en valoraciones de las luces navideñas puestas en este año sobre todo a ver si se hace un control sobre la puesta en funcionamiento y sobre todo la colocación de las mismas las cuales cada día que salgo a la calle me encuentro una rotonda nueva iluminada entonces yo quisiera saber a ver por lo menos rogar que esté instalada el día 7 que se hizo la instalación de las mismas y si hay un incumplimiento de contrato que se pida un poco las justificaciones del por qué se están retrasando a la hora de instalarla tengo dos ruegos más como miembro de la de la junta general de la empresa Innoven y no quiero levantar acritu al respecto uno de ellos es rogar al señor Bernardo Jiménez de que no se recrimine la actitud que tuvo mi consejero de llevar una moción para auditar las cuentas a sesión plenaria yo creo que lo que nosotros estamos intentando hacer aquí es transparencia estamos intentando colaborar con este equipo de gobierno y que se recrimine en un consejero de administración el llevar una moción para auditar unas cuentas de una empresa en este consejo de administración y a mi consejero eso no lo voy a permitir yo y segundo otro ruego por favor voy a tratar de poner un poco de orden en toda la situación este turno de ruego y preguntas que no se han registrado entiendo que es para temas urgentes es que esto es un tema que salió hace ya cuatro o cinco meses vamos a intentar lo digo por el bien de todos que se hable de temas que sea urgente y que no se haya tiempo a registrar no vamos a traer temas porque si no entonces no terminamos nunca siga discúlpeme la señor alcalde perdone que le haga un poco la salvedad al respecto el acta de 15 de septiembre del año 2016 de Inovea acabamos de recibirla ahora mismo y yo como no tengo ni voz ni voto en dicho consejero de administración quiero un poco justificar lo que es el sentido de la votación de mis consejeros en el mismo entonces vuelvo a seguir con mi ruego y sobre todo esta un poco señalándola a usted como presidente de dicha de dicha ente municipal y yo creo que como un motivo de reflexión y sin acritud ninguna señor alcalde se lo digo lo que no puede decir que por mi porque mi consejero en cierta medida vio pertinente que nosotros lleváramos aquí a sesión plenaria esa moción para auditar las cuentas de Innoven se le refleje en acta según sus palabras que él tuvo una actitud de infidelidad al consejo de administración y a su consejero eso está reflejado en acta y yo ruego señor presidente un acto de reflexión sobre dicha palabra porque lo que nosotros queremos hacer es ayudar al consejo de administración para que las cosas salgan lo mejor posible y en todo momento intentamos dar transparencia y dar claridad a las cosas en ningún momento queremos nosotros recriminar ni poner traba a una labor de este ayuntamiento lo ruego ambas cosas y sobre todo como miembro de la junta general de Innoven gracias muchas gracias señora Lea por favor señora Cifrián si yo tengo tres cuestiones primero preguntarle a la señora Olmedo a ver cómo se va a resolver de saber que hay una sentencia recientemente y es urgente el tema es urgente porque la sentencia es reciente del tribunal superior de justicia de Andalucía respecto a la contratación de personal de los cursos de empleo exactamente de la de la junta de Andalucía por parte del ayuntamiento tiene que indemnizar a un trabajador tiene usted conocimiento porque le veo usted con eso me gustaría que en el próximo pleno nos contase cómo va a resolver o si lo quiere me lo quiere responder ya me encantaría vamos señor Olmedo el siguiente pleno pero si usted tiene prisa después del pleno lo pueden hablar yo no tengo ninguna prisa yo estoy haciendo mis preguntas yo no sé quién tiene prisa me ven que tengo prisa se refiere que si tiene usted interés y no puede esperar al pleno siguiente que ahora después del pleno se lo va a explicar la concejala pero también que no lo explique a todos los ciudadanos no solamente que me lo explique a mí sino yo formulo las preguntas en los plenos para que los ciudadanos puedan tener conocimiento de ellos entonces no solamente que me lo explique a mí que si en el próximo pleno me deja continuar gracias y no me interrumpa por favor haga usted ejemplo con su propio comportamiento porque no para usted de interrumpirme a mí y a la señora Paloma García Galvez constantemente en todos los plenos así que con la misma educación que usted desde presidencia pide a los concejales le pido a usted señora Cifrián ha olvidado usted una cosa yo dirijo este pleno soy el alcalde no interrumpa señor alcalde continúa por favor continúe en el próximo pleno otro de mis ruegos es el siguiente yo sé que el alcalde rompe moldes porque el alcalde es pionero en todo desde que ha llegado gracias a Dios que está este alcalde porque va a salvar Benalmádena nos va a salvar de la gotera nos va a salvar de todo no le interrumpo me está interrumpiendo este señor vamos a dejar que la señora Cifrián haga la pregunta como ella considere en función de como ella es entonces como este señor es pionero y aquí son los más los más los más visibles los más transparentes los que son tan receptivos me gustaría decirles y es un ruego que le hago los propietarios de todas las urbanizaciones pagamos nuestro IBI como todo el mundo siempre se han sentido y siempre lo he hecho desde que estoy en este equipo en esta corporación y en las anteriores corporaciones siempre hemos defendido las urbanizaciones desde luego era mi ámbito y siempre he defendido el ayudar a todas y cada una de las urbanizaciones usted que es tan receptivo y rompe moldes y es tan pionero en todo yo le pediría que por favor ayudase un poquito a las urbanizaciones porque en año y medio que llevan ustedes no han hecho absolutamente nada por las urbanizaciones si quiere yo le refiero a lo que hicimos nosotros por todas las urbanizaciones entre ellas las que usted habita en las que asfaltamos toda su urbanización pues usted también hizo y pagaron unas obras también de acerado de alumbrado en su urbanización usted también fue se benefició del ayuntamiento porque su urbanización también se la asfaltó el ayuntamiento algún día hablaremos de eso entonces no está usted de acuerdo con ayudarle o no quiere usted hacer la pregunta señora Cifrián por favor a usted la pregunta yo le estoy interrumpiendo pero si está usted preguntándome por favor continúe que por favor tengan en cuenta las urbanizaciones porque las urbanizaciones en año y medio que llevan ustedes no han visto ni una sola respuesta a nada nosotros en Arenal los sistemas generales recibimos lo que era el alumbrado en la zona de Torremar también recibimos el alumbrado hicimos también el intercambiador en Torremuelle en la zona de Carvajal con el plan de empleo hicimos la limpieza hicimos también en la zona de Club Hípico también hicimos con el plan de empleo también parte de lo que era el asfaltado y el mantenimiento el arreglo de los viales no sé yo puedo decir muchísimas cosas de las que hicimos pero en un año y medio no hemos visto ninguna respuesta ¿me dejan? gracias así que les pido que por favor en la medida de sus posibilidades todas las áreas que estén implicadas en vías y obras en el servicio operativo y en todo den un poquito de respuesta a los ciudadanos que también residen en las urbanizaciones que se encuentran de verdad muy abandonados y hay una tercera un tercer ruego y me iba a dirigir a la señora secretaria pero parece ser que la sustituye Rocío que es la vicesecretaria mire usted la señora secretaria ha hecho un informe magnífico estupendo y hay que agradecérselo sobre la ley de protección de datos se filtró en una red social en una red pública a través de facebook una serie de 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 entidades que no tenían que haberse filtrado no sabemos cómo llegó me gustaría que y me parece fantásticamente que se inicie una investigación que se mande a fiscalía y que se mande a la agencia de protección de datos porque nosotros tenemos que custodiar todos y cada uno de los documentos municipales nosotros como como corporación municipal como edile usted como presidente de esta corporación pero hay algo muy importante y me gustaría que la justicia y que la petición de la justicia no fuese a la carta me gustaría que la petición de la justicia fuese para todos ecuánime y conciliadora si usted realmente vende en el medio de comunicación que usted quiere ser ecuánime y justo con todos los ciudadanos sea ecuánime y justo con todos los ciudadanos no solamente para aquellos que a usted le conviene también tenemos que ser ecuánime y justo con los que no nos conviene o los que critican nuestra gestión o no están de acuerdo con nuestra gestión pero mire usted le voy a facilitar a la señora vicesecretaria en sustitución de la secretaria una serie de documentos que son bastante sensibles documentos que tenían que ser custodiados que se los voy a enseñar a todos porque bueno corren en todas las redes sociales documentos que son de servicios sociales documentos de servicios es urgentísimo es urgentísimo y si me deja terminar si lo voy a enseñar públicamente que son unos documentos bueno ya que están en las redes están en las redes explique de que se tratan los documentos los documentos usted los conoce estupendamente usted es conocedor estupendamente si me deja terminar usted los conoce fantásticamente y ya se lo probaremos como usted los conoce estupendamente mire usted se trata de documentos que obran en los expedientes de servicios sociales documentos de gente que tiene que acudir a servicios sociales la gente que acude a servicios sociales me lo corroborará la señora concejala no es gente que va porque le apetece es gente que va porque tiene necesidades imperiosas y si el ayuntamiento atiende a esos usuarios tiene que custodiar como debe toda esa documentación y esa documentación se ha filtrado en redes sociales así que a mí me gustaría dar esa documentación a la señora secretaria la señora que sustituye hoy a la secretaria para que en esa documentación que se mande a fiscalía y a la agencia de protección de datos también se mande esta documentación que yo le voy a dar porque es documentación que está en todas las redes sociales de usuarios de servicios sociales que han tenido que usar un comedor social deberíamos ser nosotros garantes y ejemplarizantes en eso así que yo lo voy a hacer lo voy a hacer visible para que así y le pido a usted como presidente de esta corporación municipal que incluya esto también en los documentos que usted va a remitir a fiscalía y a la agencia de protección de datos porque todos los ciudadanos se merecen un respeto y sobre todo con un tema tan sensible únicamente eso muchísimas gracias ¿unosito más señora Cifrián? bien, muchas gracias no hacía falta hacer este espectáculo señor Fernández por favor es un ruego es un ruego para que se incluya y se contemple en la fiscalía y en la agencia de protección de datos esos datos y esos documentos sensibles de servicios sociales de un usuario de servicios sociales que algunos de los que están aquí no sé es que nos han enterado entonces de algunos de los que están aquí han mandado particularmente a algunos de sus amiguetes también lo sabemos bastante bien y ya actuaremos en consecuencia al Partido Popular y que corren en las redes y que son datos que creo que tienen que ser bastante bien custodiados porque son datos bastante sensibles de los usuarios de servicios sociales así que mi ruego si no se ha enterado se lo vuelvo a repetir que se incluya en fiscalía y que se incluya en la agencia de protección de datos esa denuncia en esa denuncia se incluya todo no lo que no nos conviene ¿vale? se pone usted mala con ese tono señor Fernández por favor sí muchas gracias señor alcalde en cuanto a la contestación que me ha dado la concejera de turismo la señora Cortés ha obviado contestarme a una tercera en cuanto a la iluminación navideña ya ha demostrado de que bueno y ha dejado claro de que está de que está de acuerdo en la compra del material pero la tercera pregunta era si ¿por qué este mismo racionamiento no se utiliza o no es aplicable en las demás concejalías si es tan interesante comprar material navideño ¿por qué las demás concejalías lo alquilan y no lo compran esa era la tercera continúe por favor estaba dándole una instrucción a la concejera nada más continúe bien y el resto es un ruego que tengo para usted señor alcalde hace mes y medio presenté un escrito en en el en el puerto deportivo solicitando una una información información de los cursos de formación bonificados y también relacionada con la con la página web yo le rogaría que que bueno que sabemos que usted cuando era concejal en la oposición tenía muchas dificultades a la hora de de obtener documentación de en el tiempo que usted solicitaba y mi ruego es que que bueno que practique usted que practique usted con el ejemplo porque creo que en mes y medio sí que ha dado tiempo contestar esta este escrito simple además muchas gracias le va a responder la concejala sin que esto genere de verdad ningún tipo de Adolfo hablaste con el gerente y te dijo que la persona que lleva personal y los cursos estaba de vacaciones estaba de turno ¿puedo contestar? venga ya está se acabó siguiente ¿tiene alguna pregunta más señor Fernández? es que no es así no es así bueno señor Fernández a su grupo municipal todas las preguntas que han formulado a través de secretaría de entrada todo al acceso a la información desde que ha empezado la legislatura lo han tenido todo no ha habido nada que no se le haya dado señora Macías por favor 14 de noviembre señor alcalde bueno yo no voy a hacer un ruego ni voy a hacer ninguna pregunta simplemente voy a felicitar la labor que hicieron anoche el cuerpo de bomberos de Benalmádena ya que hubo un incendio en los pisos de Béjar y salvaron a un anciano así que desde aquí pues quiero felicitar el cuerpo de bomberos de Benalmádena por su eficacia y por la salvación de ese hombre mayor y a la policía local no nos olvidemos que estuvieron también al pie del cañón señor Moya policía local yo voy a hacer realmente un ruego y una pregunta la pregunta va relacionada con una pregunta valga la redundancia que hice en el anterior pleno sobre el tema de la actuación que se hizo en Doña Pepa en donde se me contestó por escrito de una serie de actuaciones que se hizo por parte de Mavesa y quería saber si ya se ha terminado toda la actuación si se ha quedado que ya limpio y si ya el vertido y todo lo que se iba a realizar de estudio de los colectores se habían ya concluido si no la tiene pues me la contestas y el ruego era para para el señor alcalde bueno o a quien corresponda era para que yo pedí pedí información bien se me dé en la próxima comisión bien se traiga al pleno el próximo se me conteste por escrito sobre el tema de las actuaciones documentación que se haya realizado en referente a la posible resolución del contrato de Vera en el Cruz de Hielo de acuerdo del empresario que lleva la gestión he escuchado algo como no tengo datos pues pido documentación como decía antes el señor pues pido a los que estáis gobernando sepan todos los concejales que la secretaría del ayuntamiento está abierta que ese es el lugar donde los concejales pueden solicitar acceso a todos los expedientes y creo que hasta ahora se ha atendido a todos los expedientes no obstante se la traigo yo al pleno para que todos los compañeros de corporación tengan conocimiento de la misma señora García bueno como no sé si luego me va a tocar o me van a dejar hablar pues solamente felicitarles la navidad a todos desearles una buena entrada de año en el 2017 a los que hayan comprado décimos en Benalma de Nacosta pues que sepan que les tiene un pellizquito al que les haya comprado en Fuengirola saben que ha ido ahí el segundo premio y bueno pues muchísimas felicidades y que empecemos todos con buen pie gracias nos hemos terminado lleva usted razón no le voy a dejar hablar después que ya nos vamos cuando terminemos señora Peña por favor sí hola buenas tardes bueno tengo la misma pregunta porque creo que el concejal Javier Marín no me entendió bien en el pleno anterior yo traté de explicar es que cuando una pregunta si no se contestaría no perdona perdona un segundo un momento está bien recogida en el acta del pleno del mes pasado está perfectamente recogida con lo cual se entiende perfectamente yo expliqué el servicio el servicio ordinario de la policía con el refuerzo ordinario como lo estábamos nosotros gestionando y expliqué también cómo se estaba gestionando desde que están ustedes gobernando y mi duda era que al quitar policías del servicio ordinario y ponerlos en puntos fijos para utilizarlos en el plan de refuerzo que si había un informe o si se podía facilitar un informe de si eso no había mermado en la seguridad ciudadana esa era mi pregunta no me estaba basando solamente en el tema de 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 la venta ambulante yo he estado intentando informarme y tengo un una estadística del ministerio interior de la comisaría provincial de Málaga donde hay un informe de robos con fuerza en domicilio en la localidad de Tormorino y Benalmádena durante el mes de bueno durante todo el año de enero a septiembre del 2016 y creo que hay algo que no está funcionando porque se ha producido un 45,5% de más en robos con violencia e intimidación en Benalmádena porque hay robos con fuerza en domicilio ha subido un 29,2% y el tráfico de drogas ha subido un 26,3% en los meses de enero a septiembre un segundo que no no aquí tengo yo municipio de Benalmádena municipio de Benalmádena vamos a ver perdona Javier estoy hablando yo yo la estadística que tengo es del municipio de Benalmádena yo me temía que podía pasar porque si el servicio ordinario de la policía está siendo envermado porque sacamos policía de su servicio ordinario para tenerlo en puntos fijos está claro que no van a poder atender a las llamadas yo desde aquí le hago un ruego que estudien otra vez nosotros sí lo teníamos con horas estas porque veíamos que el servicio ordinario no queríamos tocarlo y teníamos a seis policías en turnos cubriendo distintas zonas de Benalmádena precisamente para el refuerzo me gustaría y les rogaría que volvieran a estudiar esto porque no es nada tranquilizador ver estos datos en nuestro municipio eso por ahí luego en segundo lugar me ha sorprendido mucho referente a la pregunta que ha hecho nuestro compañero Juan Antonio Lara sobre fomento y contrata sobre la empresa FTC y sobre todo sobre la respuesta que nos ha dado el señor concejal Joaquín Villazón la historia hay que contarla bien vale y para contarla bien no hace falta omitir aquello que no nos interese que los demás conozcan o que queremos olvidarlo vamos a ver vamos a hacer un recordatorio la partida de Parque y Jardines tenía un presupuesto de tres millones cuatrocientos más o menos tres millones cuatrocientos mil euros hace ya unos cuantos de años precisamente gobernando ustedes siendo Javier Carnero alcalde y elaborando el plan de ajuste para el pago para el plan de pago a proveedores ustedes bajaron un millón y medio más o menos esa partida de tres millones cuatrocientos pasó a un millón novecientos cuando volvimos nosotros se subió unos cuatrocientos mil euros más esa partida se quedó unos dos millones trescientos mil euros aproximadamente eso hay que contarlo así no es que llegáramos nosotros y que se bajó ya la rebaja la habían hecho ustedes por lo que fuera hay que contarlo bien luego en segundo lugar cuando una empresa licita a un pliego nadie lo va ¿cuál es la pregunta señora Peña? ¿me puedes dejar que yo haga mi exposición de motivos? no señor alcalde ya está bien es mi exposición de motivos y quiero que explicarlo bien porque cada uno contesta y pregunta como mejor le conviene y cuando no le interesa nos tenemos que exportar no, no déjeme ¿se puede registrar un pliego? no, no porque es que dependiendo de la respuesta que el señor Joaquín Villazón le ha dado a Juan Antonio Lara me han surgido un montón de cosas ¿de acuerdo? entonces y vamos a contar la historia bien y vamos a explicarle a todo el mundo de qué va este tema cuando una empresa licita a un pliego no va ni forzada ni va es que no va forzada ni licita porque cree que puede llevar ese pliego para adelante porque lo puede cumplir y por consiguiente tiene que cumplirlo ¿vale? nuestras zonas verdes es obvio que el pliego no está cumpliendo o sea o que esta empresa no está cumpliendo con nuestra zona verde porque llevamos ya muchos meses quejándonos en los plenos de cómo están tanto las zonas rústicas como los parques como todas las zonas ajardinadas de nuestro municipio que es lo que contempla el pliego vamos a ver a lo que le ha comentado a todas las preguntas que le ha hecho Juan Antonio Lara somos conocedores también que desde hace una semana y pico hay un trabajador de la contrata de Benalmádena que está destinado a otra zona que no es este municipio que creo que creemos que es Málaga también tenemos conocimiento y nos ha extrañado porque Joaquín Villazón comenta que los trabajadores cuando se trasladan es para un periodo de cuatro días no señores los trabajadores se están trasladando por catorce días y no obstante la empresa les hace firmar a estos trabajadores un documento en el que ellos según nos manifiestan muestran su disconformidad y firman que no están conformes en ese traslado ¿vale? y todos somos conocedores si no lo sabe el pueblo de Almádena el concejal Joaquín Villazón lo sabe y creo que usted señor alcalde también lo tiene que saber porque además el comité de empresas se ha reunido en varias ocasiones con con el concejal también sabemos que el comité de empresas ha presentado un escrito a la inspección provisional de trabajo y seguridad ¿vale? tengo aquí la respuesta firmada por el secretario general de la inspección provincial de trabajo y seguridad social de Málaga donde se le aconseja al comité de trabajo que presente una demanda ante el juzgado de la social por movilidad geográfica o por modificaciones sustanciales o bien si no se dan los supuestos para ello por acciones derivadas del contrato de trabajo yo creo que esto es alarmante porque nuestros jardines están muy descuidados porque los empleados de la contrata de Benalmádena se están destinando a cubrir zonas fuera de nuestro municipio y creo que esto es bastante grave llámelo ustedes como lo quieran llamar yo le quisiera hacer quisiera pedir un informe aquí lo tengo quisiera pedir un informe por escrito de los últimos cuatro meses de control donde figuren todos los trabajadores que pertenecen a la contrata de Benalmádena del mantenimiento de parques y jardines también me gustaría preguntar al alcalde si no le parece rara esta situación si le parece bien si va a seguir mirando para otro lado mientras que los trabajadores de aquí de Benalmádena se van a cubrir otra zona afuera y si va a tomar alguna medida en serio esa es mi pregunta gracias muchas gracias señor González tiene usted alguna pregunta muy breve alcalde se ha tocado aunque de esos lados hay un tema que a mí personalmente me apasiona que es la tauromaquia del que soy un profundo defensor al margen de ser al margen de ser diputado asuntos taurinos qué quiero decir con ello de que aunque en esta casa hay una voz bastante mejor autorizada que la del señor Moya yo estoy seguro de que ya le queda poco tiempo al 16 pero le queda mucho al 17 así que en el 17 hablaremos de toros y política y para este 16 pues desearle una feliz entrada de año bueno antes de levantar la sesión desearos a todos que paséis unas felices fiestas una feliz navidad y un próspero año nuevo de corazón ¿vale? felices fiestas 19 al año que viene